¡Suscríbete al canal! 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 de bye amigos, hola captur, claro que puedes jugar a mi gore, es más que bienvenido grande, ya estamos ok, se me olvidó hacer una cosita por aquí te parece a otro youtuber llamado speak, en serio pero quien es speak amigo que hace speak amigo ya estamos, tuco tuco, todos llegamos aquí a la final, Steven épico, veo a Barney, Isaías, movete Isaías, Isaías está afk Isaías está afk ah no, sobrevivió, vale se desafkó antes de que viniera el bloque que grande amigo, bien si creo que todos estamos aquí, ah no amigo, faltó uno, creo que Gerard H03 es bot no amigo, se murió uno, me imagino que en el honey drop, no chale brother amigo que mala suerte, grande guapo hoy no podré jugar en mi cell, no podré jugar porque se llevó mi hermano el cell, que yo juego ese juego ah, vale brother y me imagino que tu hermano está fuera de tu casa, o sea o está en el colegio, o está en la universidad pues mala mía, eh, mi amigo ya estamos, pues por acá let's go let's go así mal que no tengas un teléfono de reemplazo para tal vez jugarle, eh ya estamos, tuco tuco, tuco eh, cuando termine de merendar voy a jugar, dale no, no hay problema grande guau, no espera, 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 espera no, me morí jajaja ah, vale, no me funcionó amigo, no sé por qué ahora no, no me está no me está funcionando muy bien los protistas amigo, antes tocaba la puntilla guau, volaba como superman hola a los primos MX bienvenido grande puedo jugar claro que si te vas eres más que bienvenido puedes jugarle te vas en la universidad tiene mucha tarea si, lo entiendo esta semana santa que en teoría debía que descansar debía que estar eh, todas las 24 horas durmiendo no, no puedes descansar muy bien porque literalmente tengo una biblia de tareas ahí, tal cual como hace una lista entonces no, no he podido descansar muy bien pero este me puedes mandar solo y claro que si los primos MX como te llamas en este umblegais para agregarte grande hello titan tv man oficial espero que ande bastante bien amigo que no lavo los trases tu hermano amigo yo soy bien juicioso hasta atrapé el piso grande listo quien queda aquí Steven el épico contra Emi a Steven Epic no lo había agregado creo que no no, Steven Epic se cayó si le sabes bien hacer el salto le groga bien le ha logrado vamos hola gulian hace meses que no entro a los directos de gulian que tal grande alejandro bueno no, hace meses no creo que hace dos semanas que la última vez que te vi fue en uno de morder misterie roblox hola hola y bet salas cuando haces directos de minecraft los de minecraft lo hago todos los lunes mi hermano está chiquito wey cuantos años tiene tu hermano o no se con que te refieres a chiquito si así mide uno cincuenta no tengo emotes no hay problema sebas wey por el momento estamos haciendo partidas sin emotes así que tú puedes ir lo más relajado posible lo más increíble posible ganándolo con habilidad y con puro esfuerzo hola nyams chicho espero que andes bastante bien ah tres años hostias amigo pues fue reciente su nacimiento pues un saludo a tu hermano de tres años te ven te ven mejorado y el directo de ayer de rollo lo lamento Hugo Fabián tenía que ir a una cita y no pude realizarlo mañana lo hago para compensar ese directo dios amigo quien ganó creo que se cayó ay se cayó en el épico felicidades y anime por ganar por primera vez un directazo amigo felicidades por abrir con broche oro este directazo de roblox let's go papúa me recuerdas claro que si ni am o sea has venido como tres veces a mis directos diarios claro que me acuerdo de ti ok eh ah si epromax los primos méxicos como te llamabas en stumplegas para agregarte bueno me lo dices después grande apenas me lo escribas en el chat eh voy a solicitudes y te agrego eh me saludas claro que si el salsitas un saludo para ti para tu padre para tu perra para tu gato felicidades semi por esa win amigo lo hiciste es bastante genial eh aprovechando que no hay tantos pros aquí lo hiciste es bastante increíblemente fabuloso listo eliminamos esto y le damos como me descargo stumplegas vale tienes dos opciones vale dos donde lo vas a jugar primero que nada ok siguiente código gente 617 108 617 108 en pc vale tienes dos opciones la primera es por steam eh lo descargas por steam primero te creas una cuenta de steam y lo descargas vale eh está gratis así que no hay problema de pagar de nada o la segunda es descargando un emulador de teléfono blue stacks y te vas a playstation y lo descargas como si fuera un teléfono normal aunque lo malo blue stacks es que consume mucho mucho procesamiento y se laguea bastante así que te recomiendo mejor por steam me puedo unir mañana claro jugo no hay problema eh bien steven el épico te acepto maxito te acepto cevis el mejor te acepto eric arman duco buen trardale naim fercho juegos y el fachar les acepto la solicitud eh tu monetiza si si amigo yo estoy monetizando por lo cual es la razón por la que ven comerciales por ahí pero no me paso de lanzarte lo digo ya eh yo coloco creo que por directo dos directos digo dos comerciales perdón así que para que no esté interrumpiéndose bastante los directos que bastante horrible cuando ves un directo y a cada cinco segundos te aparece un comercial lo he vivido ya te envío solidar vale palo pro no hay problema grande please coigos ah los coigos perdóname no los creí en el chat eh 617108 es el siguiente coigo hola israel 12 claro que me acuerdo de ti grande que tal todo hace mucho que no te vea por aquí eh goddestroy te hace toda la solicitud voy a dejar un poco el micrófono que está un poco saturado eh ya estamos ya te envío no hay problema ah perfecto ya te envío solidar no hay problema grande ok ya me suscribió muchas gracias salsitas por esa suscripción tan maravillosa grande hola guliana ahorita me conecto a mi otra cuenta para jugar ok dale mini moncho tú cuando quieras ok vamos a esperar una última persona y le damos cactus y planta random les acepto la solicitud y ya estamos no inicie ok creo que ya estamos todos así que 3 2 1 let's go popua ya estamos los que sigan afuera me disculpo coloco nuevamente el código vale no hay problema me disculpo por los que se quedaron afuera ya estamos me saludos creo que si ya hay link así el un saludo un solo para ti para tu padre para tu perro por tu gato para la araña que les tiene cuarto de la política hasta la cortina listo ya estamos hola señor pana que tal todo grande haciendo el mewin como siempre gulia no puedo jugar porque estoy en mi finca eh que grande amigo y cuidando a las pacas y a las ovejas vamos oye juegas blocks fruits casi no amigo yo en mi anterior cuenta había subido a nivel 100 amigo pero me cambié de cuenta de roblox y otra vez comencé desde desde el nivel 1 fuera de cámara ya le estoy mejorando ya le estoy tocando para ya próximamente en una semana o dos traer blocks fruits en directo sería bastante guaperde agregas me llamo el abran 1520 dale amigo no hay problema ahorita te agrego eh tuco tuco william como me puedes cargar el juego en el redmi a 2 tienes play store el redmi tiene play store no me acuerdo ay ay y saías que palmamos no no amigo hola games como se está espero que ande bastante bien amigo quieres que te ayude lo necesitaría para farmear rápido es que la razón por la que no le doy blocks fruits en vivo es porque sé que cuando voy a subir el nivel puede llegar alguien con nivel 800 y robarme a los usuarios que estoy peleando y así eso hace que no crezca de nivel entonces por eso que ya crezco en nivel tipo 100 de nivel fuera de cámara y ya puedo estar más preparado para defenderme a mi no me aparece en la play store ostias amigo que raro ah si es cierto que señor pana tu me habías dicho que tenías una versión muy antigua de de tu samsung si mal recuerdo no julian si decirme amigo uso happy mod no amigo no ya estamos me agregas claro que si en chido enviando tu nombre y te agrego grande hola janira álvarez espero que ande bastante bien amigo si pero me dice que no puedo descargarlo en este dispositivo que raro amigo tal vez no es compatible es un blaguez creo que creo que solo sirven en android y creo que en versiones más recientes de los teléfonos chale brother si ya no te funciona pues pues no sé cómo ayudarte amigo hola llegué super tarde verdad nada amigo llegaste justo a tiempo grande hasta ahora damos dos partidas así que justo joya para para darle con todo yo te protejo soy 2500 soy nivel 2500 como dios me sirve ya llegué hola ni le espero que andes bastante bien amigo no f santiago amigo suerte para la próxima hola cesar pipipi espero que andes bastante bien amigo hola soy nuevo me llamo estumblemaldito arroba xd dios amigo ojito con ese nombre ojito con ese nombre vamos amigo cesar apoyarte grande hola parce como andas amigo mío bienvenido nuevamente grande julio ok mientras tanto vamos a apoyar a god destroy que vamos a ver cómo destruye la competencia que ya está vamos soy steven el épico vamos bell young horse que casi le ganas pero no pudiste encontrar la superioridad de emmy que emmy es un mod que la entrené para que venciera a todos claro que sí y con la fruta mamut hostias amigo vamos yo tenía la fruta fantasma pero se me perdió para el domingo podré jugar porque me quedaré una semana en mi finca hostias israel mala mía porque este domingo de esta semana no habrá en vivo el próximo domingo sí que haré ahí una una mini competencia haces multidirecto creo que sí hago dos multidirectos en youtube vale uno en pantalla completa y otro en vertical en modo shorts pero solo en youtube amigo casi en twitch no me fue bien y a veces la gente en twitch flipa cuando hago cuando hago multistring amigo ya estamos región américa del norte north america yo tengo sonido como que tiene sonido a que te refieres con que tiene sonido tengo una pregunta porque cuando pierdes no solo miras el chat porque quiero también estar pendiente de como hacen estas jugadas amigo hay veces que alguien me pide por favor mírame haciendo esta salvada entonces aparte que quiero verle haciéndola salvada apoyarle en todo y ya está es por esa razón que a veces cuando pierdo no tan solo miro el chat sino las salvadas que hacen los suscriptores yo soy tu suscriptora vamos Yanira let's go ángel con tribal cats como has estado grande espero que ande bastante bien amigo por eso para el otro domingo ah vamos perfecto israel GG a papua julian únete a mi soy sex y vas a ver el nuevo mapa y pasas código no no amigo porque después los suscribidos no se pueden unir amigo sino con mucho gusto sex amigo y sé que tú tienes los emotes activados así que no 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 nos vamos a entrar a tu servidor para que nos humilles grande eh gulian contestamente contestó nadie amigo eh si amigo o sea te estoy leyendo brother listo ya estoy en otra cuenta oye gulian cuando puedes hacer un directo o videos de that's not my network that's not my network creo que video tal vez en abril pero la primera vez que escucho ese juego por favor Nathan eh anótalo en un comentario de youtube porque después se me olvida ya sabes la tremenda memoria de pez que tengo la columba espero que ande bastante bien como andas cuenca román sz espero que ande bastante bien amigo estoy comiendo espagueti hondureño dios amigo que sabroso que delicioso el espagueti hondureño amigo que tipo de salsa le colocan a la pasta hondureña o es así normal quien ha ganado que se ha caído que se ha salvado de último momento el barnifro felicidades grandes por esa victoria amigo a seguir ganando las otras amigos let's go tengo los demotes por happy mod pero estoy un manco nada amigo no hay problema grande listo ok primero voy a agregar a un chico llamado el abran 12 creo que era así el abraham por aquí me lo había colocado pero se me desapareció se me desapareció ah 150 el abran 150 no sé si me envió aquí solicitud si me envió solicitud de una le agregó vale no está el abran 150 a ver si aparece no no aparece ah esa es minúscula el abraham 250 no ah creo que es todo pegado brother es que no me aparece así no no me aparece ah 2015 vale 2015 perfecto tampoco pues yo lo escribí tal cual como me lo escribí me lo dijiste pero al fin brother escribanlo bien brother es que en unos no me aparece el el y en otros me aparece así normal ahora si me apareció ya estamos ya estamos por favor chicos colocáis bien su nombre de de tumble gas porque después no los puede encontrar y no los puedo agregar ya estamos got destroyed acepto la solicitud ya estamos no hay problema ferra de grande ok creo que ya estamos todos aquí creo que ah míralo aquí estás vente agregó de una vez grande duco ya está no te había visto grande listo creo que ya vamos a vale let's go rider espero que andes bastante bien rider 23 52 espero que andes bastante bien amigo bien si mal recuerdo en la anterior partida cual había salido había salido el de la jungla no esta extensa que estaba por aquí a ver no lo veo se me escapó no se me escapa lo coloco aquí y vamos a crear nuevo código gente vale no vale que me equivoque pantalla bien el siguiente código es 88 92 47 pogar claro que si rider eres más que bienvenido grande pero este no es mi canal ok dale neita hola grispino espero que ande bastante bien amigo porque ayer no hubo directo vale porque tuve una cita américa porque me dolía la panza me está dando unas picadas muy feas y por eso no puedo hacer directo y me disculpo gente mañana va a haber directo de roblox para compensar ese directo de roblox que no hice ayer eh gulia me tengo que ir chale mía pues bueno muchas gracias mía por haber estado en este directo hace un gran abrazo desde colombia espero que te vaya bastante bien en tu trabajo barra estudio lo que tengas que hacer suerte mía eh no invites a rockertos y eso por qué por qué no lo invito el mío me dieron dos vacunas dos gg ulián si te dieron las flores amarillas que flores amarillas creo que no me dio ninguna flores amarillas amigo dn carless es te acepto te envío solicitud ángel rr lee densel doble arroba el fachar hacker 999 tecno r ya estamos te gusta que te hagan fanar si a veces lo lo reacciona me parece bastante increíble creo que aquí un chico en el chat llamado mico fox que me hizo un un fanar que quedó un poco gracioso pero bastante increíble julian a maxito hizo un truquito raro pero capi es casualidad ok con que no haya ganado me parece bien jaja finex a freddy me gustaría jugarlo un día cristo m pero por el momento lo desinstalé voy a sacar un poco de memoria para instalarlo nuevamente y traerlo cristo m un saludo para ti para tu padre para tu perro para tu gato para la araña que les quiera corte la play que está la cortina patito vuelve y soy panda 0.2 creo que ya estamos todos así que vamos a darle let's go a papúa vamos a través de una pared de la capa ah no el de atravesar las paredes es un truco normal es un bug que muchos ya saben dominar dominar perdón pues es normal ssd atravesa los los las paredes es normal estaré en modo más insano ahora me haré 10 salvadas en la anterior me hice 5 dios amigo cesar tener cuidado con este chico que este chico ya tiene hasta licencia amigo tener cuidado este chico es un admin este chico es un trabajador oculto de escape poli amigo estamos si es tiene ni am chicho mi gato se perdió fm en miga una defensa como cristo me agregas en roblox mañana te agregó vale los que quieran que las agreguen roblox mañana se los agregó cristo m muchas gracias por estas sub bastante maravillosa bastante guaperde grande amigo paso por acá me agradezco no lamenta amigo es que el problema que tengo con mi pc es que cuando hablo hablo como tres aplicaciones se comienza a apretar la pc se comienza a la guiar y por eso no hablo de una vez roblox y te acepto brother así que me disculpo grande amigo ya estamos mañana que estaré en roblox nuevamente les agrego tu co no 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 dios amigo como salí empujado si ni siquiera hay emotes no vale quien fue el gracioso ah no aun así clasifique vamos pepe muchas gracias por esa sub amigo te lo agradezco y muchas gracias kenia más por esa sub bastante maravillosa bastante increíble listo hola jon copa espero que andes bastante bien amigo oh dios amigo y ese gallo que ha sido eh what the fuck con mi voz me haré un grupito insano vale cesar espero estar en tu grupito espero ser lo más insano posible para estar en tu grupo claro que si ya estamos amigos y si me llanera hay que hay bomba no 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 vale explotó la bomba se cayeron dos por ahí vale me mantengo me mantengo gente de que país eres soy de colombia amigo me lleva me dio otra vez error el juego bueno al menos esta vez no estás tan estresado como la anterior esta vez no tienes trabajos que hacer ya estamos amigo no se porque a ti te da bastante error la anterior vez fue así mala mía amigo te entiendo tu dolor hola diana vanegas espero que andes bastante bien amigo listo perdón por no ver tu directo seguido estoy desconectado youtube no amigo no hay problema grande ok necesitamos que una persona se muera Dios amigo pero aquí ya comenzaron a empujarse tener cuidado yo me mantengo lo más quieto posible no voy a empujar a nadie sé que empujó a alguien y siguió derecho al mar what the fuck con esta canción no 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 esta canción me traigo traumas no what the fuck ok mejor cambio amigo ya estamos mejor este oh Dios amigo esa canción me trajo traumas amigo de esa película Dios no ok yo también soy Colombia de Medellín vamos amigos saludos desde Boyacá hola Alejandro Coronado espero que ande bastante bien amigo vale llegamos a la final es común que cuando yo abre directo termine ganando no he ganado así que necesito ganar para que la traición no se termine yo soy México yo soy Paraguay vamos amigo let's go volví bienvenido Yadir espero que ande bastante bien amigo ok dale Dilia no hay problema te pasó mi nombre Roblox claro no hay problema pero te agrego mañana vale gente listo ya dejé mi like muchas gracias Santi amigo hola primosmx bro estaba esperando que me dijeras tu nombre StumbleGuys para agregarte amigo ya estamos Duco Duco como te llamas en StumbleGuys LG el Gullian así me llamo amigo ah tu te llamas Oli vale Oli Gamers en la próxima parte puedo jugar contigo claro que si Damian eres más que bienvenido grande me quedo mejor por aquí ya estamos paso derecho let's go papua aquí si puedo pasar por encima de los pinchos y ya salvarme let's go yo soy de Croacia dice Dios amigo ya soy tan internacional que hasta en los Balcanes estoy vamos let's go va anota nombres Troom vale Tuco Tuco no Maxito se quedo amigo Maxito se quedo se ha caído no sigue vivo venga que grande Maxito como siempre sacando la 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 let's go ok hola Christopher Mendoza espero que haces bastante bien amigo te llamas Tom los primos espero que si Tuco me salvo ok se cayeron uno amigo no se quien se cayo Maxito sigue vivo ok me toco a lo legal amigo me toco a lo legal bien pensé que iba a perder en esa ya estamos no fui yo fui no planta random no amigo suerte para la próxima mentira soy salvador vamos amigo voy en el país amigo país hermoso bro si hicimos los primos de mx ahí tengo tu nombre aún en la mente amigo te llamas tumblr creo que tal cual como la página ya estamos tuco Julián pongo el LG como tú quieras amigo no hay problema tuco uy estaba full burde estaba el burde amigo casi casi hola soy brasileño como andas saludos amigo muchas gracias gotestroyo amigo hubiera muerto ahí si no hubiera sido por ti ok no 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 vamos vamos he vuelto a mi prime listo esto era lo que necesitaba yo esto era lo que necesitaba yo esto era lo que necesitaba yo hace mucho que no ganaba uno desde hace mucho tiempo perfecto amigo ok bien vamos a agregar 5 personas aquí y le damos con los torneos vale primero voy a agregar a mi compa tumblr tumblr creo que se llama así creo que es este esperemos que si espero que no se me haya no me haya confundido espero que haya sido así a ver ah mira aquí está el abran 150 y se lo acepto ok a quien más agrego hola sebastián de oliveria espero que digas bastante bien amigo me llamo chase man chase man amigo no apareces roer no me apareció grande disculpadme grande te llamas edulen249 edulen249 no apareció entonces creo que es edu249 no edu249 ah creo que es este anota mi nombre vale colócalo rápido amigo colócalo rápido para para notarlo eh bien tuco tuco chance man ok selene lento ahí te acepto selene lento desde hace mucho aquí te había eliminado mala mía a ver chance man ahí te acepté amigo acepto a sarul aunque creo que este chico ya lo tenía tuco 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 ya estamos mapache ahí te acepto grande les go les go samuel ya estamos ok anoto a las últimas dos personas este chico no me apareció creo que ya lo tenía no a ver alex no amigo no me apareció what ok alex 47 500 alex 47 500 ya estamos ok me tocó escribirlo así nomás porque no me quería aparecer cuando lo pegaba eh listo kevin ff eh messi o el bicho messi amigo la pulga la pulga ok anoto a kevin que no se me vaya a desaparecer ya estamos lo lamento steven rebolledo hoy no estoy haciendo pvp disculpad mi amigo ok ya estamos creo que con eso ya estamos las demás personas que quieran que se los agregue aquí adentro de la sala vale apenas se unen a la sala pum les doy a a enviar solicitud de amistad y los agrego claro que si gente bien apareció bombardment lo quitamos y vamos a darle ok siguiente código gente el siguiente código es 81 53 80 ya estamos hola mejor pato espero que andes bastante bien amigo yo también juego en pc y mi pc pide ayuda cuando abro el tumble la jajajaja ay te entiendo brother amigo yo siempre cuando juego el tumble guys cierro todas las páginas para que no se me comience a la guiar para que tanto la el procesamiento y la internet se vaya a enfocar el tumble guys hola dylan espero que ande bastante bien amigo ya dira una pregunta si decidme ya estamos juegas free no santi amigo no juego invítame te invito grande mira ahí estoy dándole el botón de invitar creo que en teoría ya está invitando a todo el mundo agrégame gulian claro que si cristo m si un maxito te acepto la solicitud nathan te envío solicitud de amistad el fachar hacker 99 el rider ángel quien más g7x alejandro adiós amigo me trabé jajaja y roblox mañana vale ayer no puedo hacerlo porque estaba en tita américa me tengo que ir no planta random pues bueno amigo muchas gracias por haber estado aquí en este directazo planta cuídate grande espero que te vaya bastante bien en tu trabajo en tu estudio lo que tengas que hacer ahora mismo cuídate grande amigo ya te tenía agregado vamos samuel let's go hola gulian puedes jugar hoy minecraft lo lamento evans mora minecraft son solo los lunes amigo diana te estoy leyendo amigo listo creo que ya estamos todos solo me faltaba alejandro y winix y otro chico que se unió aquí a lo último roquertos ya estamos 3 2 1 pasale wow hola queremos hacer un versus contra vuestro clan el nuestro claro trollardi invitados a tus mejores soldados a tus mejores soldados perdón que me trabo y vamos a darle amigo no hay problema grande hola danigame33 espero que ande bastante bien amigo prosalex muchas gracias por esa follow ok aquí vamos aquí vamos gente veo una araña al lado mío brother se está acercando espera 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 yo mantengo aquí la mano arriba porque se me está acercando una araña por acá en el escritorio se me está acercando una araña en el escritorio y estaba y está cerca del mouse y está cerca del mouse vale ya se está ya se está alejando se dio la media vuelta se está dando la media vuelta ya se está alejando del del mouse amigo hola William podemos hacer team en esta partida claro que sí amigo yo te defiendo en todo que me muero que me muero no importa ok ya estamos ya está vale se está subiendo la pared creo que ya puedo bajar la mano ya está ya 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 perdóname amigo me había asustado con la araña que estaba aquí en 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 mi escritorio amigo ya estamos nos hemos salvado movistar nos hemos salvado movistar perfecto no me dejo no Samuel que rareta amigo y eso que te había enviado solicitud si lo tienes en región américa del norte me puedes dar 5 minutos claro otro rarly no hay problema al igual estas partidas demoran como 5 minutos 10 así que ahí tienes el tiempo suficiente para que te vayas alistando grande yo mejor por aquí tuco ya estamos hola namex espero que andes bastante bien amigo chao gulian cuídate isaias muchas gracias por haber estado aquí en este directazo amigo whatafuck sebastián amigo que escribes por en el chat amigo crom morí y toda la partida y me morí no espera tu lo juegas por crom primos que rarete vamos cesar gg amigo ok yo me voy al barco pirata amigo en el barco pirata se consigue más monedas que que en otro lugar amigo vamos vuela aprovecho que no hay nadie en el techo y recolecto las monedas que están por aquí ya estamos listo listo si no veo más me bajo vale sigue apareciendo me sirve listo ya estamos recolecto aquí tuco 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 no era de las normalitas era de las normalitas era la que te encuentras en el patio amigo es la que se encuentra siempre en la carpeta de hace 800 años amigo por suerte no era venenosa era de las pequeñitas ve una así araña es araña ya estamos hola amigo fox espero que ande bastante bien amigo aquí pasándome sonic 2 dios amigo que grande amigo te deseo toda la suerte del mundo que ese juego es bastante bastante difícil vale donde está vacío aquí no en las partes vacías porque siempre es 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 facilongo que ahí aparezcan más monedas amigo como por acá mira uy le hice body a alguien quienes van en el top 1 amigo empezamos ojo en la próxima partida puede entrar claro que si alejandro en todas las en todas las que tú quieras amigo en todas las que tú quieras amigo no hay problema tuco di manojo manojo espero que no sea troleada bueno 19 segundos top 3 aquí pasan 8 así que estoy asegurado eh estoy asegurado vale bajé al top 4 mala mía hey la hiper mega vale alguien lo agarró por ahí está dando la vuelta por aquí no no vale se fue al mundo de hielo ya estamos clasifique hola como juegas espero que esté bastante bien claro que te agrego no hay problema ah si era troleada Sebastián no me lo puedo creer hola rayito espero que esté bastante bien amigo oye me invitas para hogar claro que sí incluso en la anterior te había invitado no sé si si te apareció no hola me saluda claro que sí Héctor Matías un saludo pa ti pa tu padre pa tu perro pa tu gato pa la araña que les quede la playa que te la cortina William algunos silencian muchos sin razón no no hay problema amigo si es que se repiten el mismo mensaje tres veces lo entiendo no hay problema Santiago eh me agregas después claro Héctor no hay problema fin futbolitos como si está bastante bien con R Frank que tal todo grande hagamos un pvp lo lamento amigo es que si hago un pvp no sé cómo ordenar los turnos y esto y el chat se convierte en una batalla campal por quien hace primero pvp entonces es por el momento no me saluda claro que sigo cultra instinto un saludo pa ti pa tu padre pa tu perro pa tu gato pa la araña que les quede la corte de la playa que está la cortina listo lo hago por acá hola mister xd espero que ande bastante bien amigo ya amigo tengo la original tengo la elegida listo listo muchas gracias y sabe el panda sensei por ese apolo amigo no tengo familia nada amigo aquí somos tu familia yo soy parte de tu familia amigo no te van a abandonar ya estamos listo tuco 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 comandante edwin luna espero que andes bastante bien amigo nadie se ha muerto ah no ya se murió uno vamos vamos no amigo digo que nadie se muere y se están muriendo todos mejor me callo mejor cierro mi boca y me voy para cuba amigo ya estamos no amigo mejor mejor a ver ah no me puede funcionar amigo en esta no gano no mentira no mentira era al revés era al revés iba a decir en esta gano en esta gano no vale me confundí de palabra me confundí de palabra amigo me automufé no amigo tecno felicidades amigo por esta win amigo bastante picarda bastante increíble dios amigo iba a decir en esta gano para probar si era razón que cada palabra que yo decía se hacía realidad me confundí con palabra me ganó la dislexia dije lo contrario y me terminé muriendo pero eso ya probé que que cada vez que digo algo se cumple pues venga lo voy a utilizar a mi favor claro que sí ya estamos vale tres personas y le damos hola bro ya conseguiste el polingón gui por el momento no amigo por el momento no saludos saludos que play comandas miguel rotendo un saludo pa ti pa tu padre pa tu perro pa tu gato vale voy a agregar a tiziano tuco control c control w ya estamos tuco tuco a quien más coloco a cual es el mod aun no lo he no lo he hecho amigo ya estamos a quien más agrego creo que nada más hola el gulian claro que te agrego gusta enviame tu nombre de de sumle guys y les agrego me agrega soy bautista vale bautista a ver si te encuentro por aquí control c control w muchas gracias por esa sub ya fet te lo agradezco grande como listo bautista no me apareció así que raro a quien más agregó benijub augusto muchas gracias por esa follow amigo listo benijub te acepto y ciro el pro un gran abrazo desde colombia amigo por esa maravillosa sub ok ciro el pro esperemos que aquí tenga suerte amigo quien más agrego te llama marvin a ver marvin ah mira benijub aquí ya está marvin 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 no ven a oly oly me dijo que también le va a aceptar a la solicitud quien más quien más quien más quien más creo que ya no hay nada más pues venga me regreso ok a las demás personas les acepto les envío solicitud cuando se unen a la sala ya estamos eh tuco tuco eh vale la anterior cual había salido se me había olvidado a ver si me acuerdo por aquí florflip no fue tampoco fue uno de estos cual había sido rochard no fue amigo se me olvidó cual había salido en la anterior ah el treasure island este ya estamos ok muchas gracias tu jiki jade por acordarme un saludo para ti yo lo creo y te paso no amigo eh tuco guillian gira la ruleta ya la había girado fuera de stream amigo aunque me gustaría girarlo a ver no falta que tenga toda la suerte del mundo ok siguiente coigo 53 82 57 ya estamos en que actualización estas en la 0.8.1 ok aguanta perdón ahora si volvemos eh en la 0.68.1 es la ultima actualización que estoy Héctor amigo eh si amigo yo tengo la skin del chaqueta sin sanas claro que si amigo eh me saludo es lo que si Jan Jiménez un saludo para ti para tu padre para tu perro para tu gato muchas gracias por ese follow Jessica Chavez te lo agradezco un gran abrazo desde Colombia di un número del 1 al 20 83 eh hola Ayuf Bou Cayova espero que andéis bastante bien eh vale me agregas claro que si pole mc apenas te unes aquí a la sala te agrego o escribe tu nombre en sublega y si te agrego después el lungov te envió solicitud el fachar eh gtx anto te envió invitación al igual que player que j4 sebas y bautista aquí si me apareció aquí ya me te encontré a ti bautista amigo no se porque cuando te busque no me apareció que rara vez es en sublega es que me colocan tal cual sus nombres y no me aparece o incluso me aparece otro otro random por ahí eh ya estamos este es el código 53 8 2 57 ahí estamos invítame te invito mira ahí invité en teoría a todos ¿no? a ver en teoría aquí está invitando a todos ¿no? ya estamos en teoría ahí ya invité a todos let's go bien ok vamos a darle gente eh alejandro te acepto solicitud y vamos a darle gente 5 4 3 2 ok vale espera esperen listo ya estamos y ahora si let's go a papuaz ah no antes de eso voy a aceptar a este chico llamado lungov y le damos let's go ya estamos está modificando algo por aquí ya estamos let's go ok listo me llamo springbot vale springbot deseo toda la suerte del mundo grande saludas a mi primo que se llama larry no a larry eh anteriormente anteriormente me hackeo eh mi cuenta de brawl stars y por eso y por eso no lo saludo a larry pero a ti también te saludo para miguel un saludo para ti para tu padre para tu perro para tu gato para la araña que les quiere corte la play que está la cortina ya estamos invítame te invito después Luis Conde amigo apenas termina esta partida me escribes tu nombre de Tumblr Guys y te agrego grande no hay problema hola gulia me puedes agregar claro que si Diana ya estamos una pregunta Rolardi ya te uniste aquí no se cual es tu tu nombre de clan no se si eres TFO a ver ya estamos JTN Español a ver si te uniste aquí es que creo que no te uniste ya estamos Tuco Tuco me agregas me llamo BennyJup pero a ti ya te había agregado en Ilia hasta incluso vi que me enviaste solicitud ahí te acerté la solicitud grande amigo ya estamos hola puedo participar claro que si Dennis Barrios eres más que bienvenido y tu también Kevinstor bienvenido seas tu a sacar los pasos sin sal no que de bueno ay ay cero permiso gente julia no me podía mover na chers amigo creo que no te funcionó el táctilo te hicieron body que raro que no te podía mover amigo William me puedes recargar en el tom ah de este hombre no lo lamento amigo por el momento ando pobre si no con mucho gusto brother podré a cargar mi ipad el más insano ok dale amigo no hay problema estás jugando desde el ipad o desde el teléfono amigo cómame uno vale primero cambiate a américa del norte y apenas te haya cambiado américa del norte aguanta te escribo el código y te puedes unir por el código amigo ya estamos ojo vamos un poco de impulso vale no me funciona el impulso pero aún así estoy en el top 3 me sirve eso me sirve eso paso por aquí rápidamente me vuelvo y paso por aquí rápidamente espere que alguien va a activar aquí la bombota vale milagro la primera vez que encuentras todos chicos totalmente respetuosos así me gusta amigo minecraft bro el lunes amigo todos los lunes le hago al minecraft no amigo me confundí no aquí no es aquí no es mi camino mi camino es este amigo aquí es mi destino aquí viene los donko no no te vayas a caer no no me había confundido amigo me fui por el camino que no era amigo perdí tiempo ayayayayayayayayayayayayayayayaya Pues suerte para la próxima, ya estamos Eh... Eh... No me aparece nada De la invitación de amistad Eh, que raro, amigo No, no te tengo como amigo, mira Nilia, si te tengo como amigo, si no, nuevamente Te agrego, porque acepté a un Chico llamado Benny Yu, y Ya, eso era, amigo Soy Ciroel20 Ah, no era Ciroelpro Vale, entonces ahorita nuevamente te Te acepto la solicitud, amigo ¿Cómo te llamas? Me llamo así Vale, lo voy a comentar en el chat LG barra El Gullian, así me llama Amigo, let's go, va Me saluda, creo que sí, Panamiguel35 Un celo pa' ti, pa' tu perro, pa' tu perro, pa' tu gato Pa' la araña que le tiene cuarto y la poli que está en la cortina Vale, gente, vuelvo Ah, listo Hemos vuelto, amigo Hemos vuelto Hola, Isaias Villarrubia Espero que andes bastante bien, amigo mío Vendo Minimico a un like ¿Quién lo quiere? Yo, amigo Yo te compro 89, amigo ¿Espera para agregarme? No hay problema, Raider, amigo El Gullian, ¿te acepta la solicitud? Claro que sí, Héctor ¿Cómo te llamas? ¿Dienes obligarles para aceptarte? En el juego me llamo SpringBot Vale, Paul Muchas gracias, Isaias Por esa follow tan maravillosa Te lo agradezco, grande, amigo Bien ¿Qué queda aquí? Anto ¡No, Anto! Hostia, amigo Que casi se no muere, amigo ¿Eres hacker? Sí, amigo Les pagué a los de Scopelli Para que me hagan Para que me hagan ganar en cada partida Pero para que no me descubrieran Les hablé a los de Scopelli Que dijeran No, déjeme morir Porque ya están sospechando Eh, Gullian Pc Insana se puso a asaltar Mi persona para el láser ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué grande, amigo! Tu Pc es re humilde Literalmente dijo No, tú eres muy pro Te voy a hacer matar Para dejar al reto Una oportunidad para ganar Así te dijo Eh... ¡No! Oh, Tecno La trolea que te hicieron, amigo Eh, bien Eh, pregunta ¿Juegas FIFA? Eh, no tanto, amigo No tanto Ok ¿Quién queda? Eric Arman Y God Destroy Vale En la anterior me tocó La final con God Destroy Pero Eric Arman Ya había ganado Creo que en mi anterior directo Dos veces Aquí es un duelo de titanes, amigo Pasa cuenta Te lo paso por el chat Así me llamo LG Barra arriba El Gullian Ya estamos Ok Acéptame, please Eh, pero ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas en este un legal? Es para, para agregar Este, amigo Eh, Gullian Te mando mi nombre Para que me agregues Donato Arroba Ok, dale Amigo, no hay problema Eh, bien Hola, Mayra Amador Espero que andes bastante bien, amigo Hola, me agrega Soy Steve487 Claro que sí Steve, no hay problema Vale, apenas terminemos esta partida Y, eh, haga Y haya aquí un ganador Eh, voy a irme Amigos Y agrego a cinco personas Y al resto Los agrego Cuando se unen al grupo Me llamo CR7 TKM A ti no te había agregado Ese nombre Se me hace conocido Hola, Anthony Llorente Espero que ande bastante bien, amigo No, Eric Ay, que te confundí Dices, amigo Ah, no, se salvó Vale, qué grande, amigo Te mando mi nombre Para que me agregues Ciro el 20 Ok, vale Ciro Tuco Tuco Vamos No, qué pasó Isayas, amigo What happening No, se cae Ah, no God Destroy Y que le sabe atravesar las paredes Si es cierto Que se me había olvidado Que ese chico Ya se había graduado De profesional En el Dumblegais Eh, cuando termine la partida Puedes entrar y hacemos Versus clanes Ah, ok Oye, bro Tengo canal de YouTube En serio El Panamegel Vamos, amigos Eso, toda la suerte Del mundo grande ¿Cómo que me venden mi viso? WTF, Nico Fox Ay, no desgocé, amigo Yo por ahí no paso Eh, William Mr. Stamble Insano Fuenix gratis Bien Oh, ya Oh, ya Oh, ya Tal cual Ah, buenazo Te envío un gran saludo Amigo El Garman Let's go Papu, amigo mío Felicidades, amigo mío Por ganar epicardamente esta win Let's go A mi amigo mío Hola, desde Puerto Rico Saludos Olivia, desde Colombia Espero que andes bastante bien Ya estamos Ok Bueno, primero que nada Vamos a aceptar 5 personas aquí Así que, venga Tiro el 20 A ver si aparece tal cual No me aparece Chale Eh, vale No me lo puedo creer Ok Las 5 personas que me envíen Su nombre de Stumlegal Es lo más rápido posible Les agrego Ok ¿A quién más agrego? Aquí alguien me había dicho Que se llamaba Donato Arroba CodePuff Control C Control W Ya estamos Ya estamos Eh, V Antonio Eh, no me apareció What the fuck ¿Por qué no aparecen? Benny Juvka A ti ya te había agregado Es desde mucho V Antonio Ya estamos Eh, Anubita Anubita Listo, Anubita Eh, Spring Bot Spring Bot Ya estamos Eh, CR7 TKM CR CR7 TKM Y ya estamos ¿A quién más? Steed487 Que le prometí que sí le iba a agregar Steed487 Tuco Tuco Y a Carl Ok, este nombre es difícil de pronunciarlo Así que solo lo voy a escribir Carl L S Z N Apareció Val Milagro Eh, a ver Tiro W20 Tiro W20 A ver si aparece así No, no aparece Tiro el 20 No, no aparece Brother Que raro A ver Estumblero Ya te agrego Grande Ok, que se me va el nombre Es difícil copiar el nombre Ya estamos Tuco Tuco Estumblero me apareciste Vamos Y ya solo acepto a una persona Y va a ser Luffy304 Luffy 304 Ya estamos Perfecto Al resto de personas Les envío solicitud de amistad Cuando creemos el grupo Si Eh, bien La anterior salió El de la construcción Y vamos a darle Tuco Tuco Ya estamos Ok, gente Siguiente código Es nada más y nada menos Que Eh, 5 4 6 3 0 6 Ya estamos Gente Let's go W20 Me mandaste el número Ahí lo mandé por el chat De futbolitos Amigo Ah, como que la guerra De clanes Este otro Se dio Difer Ah, o sea, amigo Yo pensé que Te ibas a unir aquí A batallarla O sea, amigo Si está otro servidor externo Lo lamento, amigo Disculpadme, crack Tommy Galvis Muchas gracias por esa sub, amigo Te lo agradezco, amigo Me llamo Donato de Arroba Amigo, no te había encontrado Al momento de buscarte, amigo Thor Unwon Eh, te envío solicitud Sonuela Ciro el 24 Es Ciro el 24 No es Ciro el 20, amigo Te habías confundido El fachar Player Ya estamos Ok Vamos a invitar al resto Es que a veces No sé por qué A veces el botón de invitación Termina fallando, amigo Solo invita como a 5 personas De 20 que tengo por aquí No es tú Muchas gracias El yalu Yo te lo agradezco Por ese sub, amigo Región América del Norte Claudio España O Colombia 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 Sí, hundarlo, amigo Colombia Jamás voy a traicionar a mi patria Hola, Booker07 Espero que ande bastante bien, amigo A ver, nuevamente invito a invitación Vale Ok, ya estamos Julián, ¿pa' cuándo? Bro Stars Hasta que Hasta que le se Hasta que le sepa manejar muy bien A los Brawlers Vale Anubita se ha unido Vamos Eh, no me dejo unirme Qué raro, amigo Si lo tienen en América del Norte Si lo tienen en North America Messi o Colombia Colombia Ya estamos Vamos a iniciar, gente Tres Dos Uno Puede ser perfecta de mí Con la música Ahí está Ah Ya estamos No me sale tu notificación Qué raro, amigo Es que esto es lo que No entiendo a veces Dumbly Guys O sea, en teoría Cuando le doy a invitar a todos A todos le debería aparecer la invitación No sé por qué Eso le aparece como que a cinco O a diez personas Ya estamos No me deja el maldito juego No, Ferrari, amigo Eh, creo que es bug del juego Si a veces le está fallando Si a veces le está fallando Si a veces le está fallando tu Dumbly Guys Reinicien tu Dumbly Guys Sálganse del juego Cierren ventana Y nuevamente intenten entrar en tu Dumbly Guys Es que a veces no sé Es que a veces no sé qué le sucede a este juego Que cada vez que está bastante tiempo Se comienza a fallar Y se comienza a confundir Ya estamos ¿Cuál FIFA tienes? Eh, no tengo ningún FIFA, amigo Creo que el FIFA Mobile Lo tengo en el celular Pero casi no lo topo Ya estamos ¿En qué parte de Colombia estás? En Boyacá O sea, nací en Bogotá Pero vivo en Boyacá No Uf No puedo estar No, Tommy Ya está, Tommy Chale, brother Hola, Valentito Espero que ande bastante bien, amigo Ok Me mantengo, me mantengo Full concentred Full concentred Ok El que se mueva es hetero Vale Reto aceptado Eh, yo tengo El FIFA Mobile Y el FIFA 24 Dios, amigo Como quisiera Vivir tu vida de lujo, amigo Eh, ¿me saludas? Claro que sí Simón, Turi Un saludo pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perro Pa' tu gato Pa' la araña Que les tiene corte la peli Que está la cortina Creo que el único FIFA Que he tocado ¡No! Cheveretano ¡Ah! Cheveretano, brother Y justo fui el último, amigo Creo que me hubiera mantenido ahí Hubiera pasado, amigo Cheveretano me había empujado Eh Creo que el único FIFA Que he tocado en mi vida Solo ha sido el FIFA 18 Que le gané como En el En el Real Madrid Como cinco veces Eh, Titan TV Man 3.7 Fue el que andé bastante bien, amigo Un saludo pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perro Pa' tu gato Y un saludo para Jacob Un saludo pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perro Pa' tu gato Un saludo Isaias Que espero que estés Fuertando este directo Con la lasaña Que estás comiendo Y un saludo A Eh, a quien más me había pedido Pero Simon Turi A ti ya te había saludado ¿Qué dices? Ya estamos Tour 1 Vamos Tour 1 ¿Qué le logras, amigo? ¿Qué le logras, amigo? ¿Qué le logras? Te reto que no pises el color blanco Si lo pisas, pierdes Vale, Cristo Reto aceptado Apenas Apenas en la siguiente partida Intento hacer ese reto, amigo Gracias por saludarme No hay problema, amigo Ah, Isaias Isaias, un saludo pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perro Y pa' tu gato William, ¿te acuerdas de ti? Claro que sí Víctor Manuel ¿Qué tal, amigo? Hace mucho que no te pasabas por aquí No, Tour No, Tour, amigo Se nos fue Ese Tour, amigo Que la fuerza te acompaña, amigo ¿Juegas Roblox? Sí Mañana le doy Mañana juego a Roblox Hola, llegué tarde No, Rico Creo que vamos en la partida Creo que número 5 Número 4 Así que Llegaste justo a tiempo, amigo Ya estamos Si tocas verde Pierdes Buen reto Pero por el momento Me interesaría cumplir el reto de Cristo Que fue el primero que me lo pidió De no tocar el blanco Cuando termine ese reto Cuando lo pierda Tal vez salgo el tuyo No, Pro 2P No hay problema Antonio Abedañedo Un saludo pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perra Pa' tu gato Pa' la araña Que les quiera corte la política Hasta la cortina Jacob Muchas gracias Fuerza Follow Oye, ¿Cómo se suscribe Para suscribirme? Eh... En el botón rojo, ¿no? En la... En el único botón rojo Que aparece Que dice Suscribirme, ¿no? Eh... Se me salió de Tumblr No, Tommy Espera, ¿no que no ibas a jugar, Tommy? Dale ¿Conoces a Katy Eh... Vituber? No, no conozco a Katy Pero se me hace conocer ese nombre Como que en alguna parte Lo había conocido Hola Plebes y plebitas Espero que ande bastante bien, amigo ¿Pero te apareció un capibara? Eh... ¿Cuando te busqué? Sí Cuando me... Cuando te acepté a Benny Yu Eh... Tenía la esquina de capibara Cuidado, perdón por matarte No hay problema, Cher Amigo De esto se trata Hola, Geray Rosales Espero que ande bastante bien, amigo Hola, Julián ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo juegas Brawl Stars? Eh... No lo sé Es que ya sabes Cuando jugué Brawl Stars No me fue tan bien Que digamos Entonces Y creo que si todo sale bien Tal vez O el sábado O el lunes Lo vuelva a tocar nuevamente A ver qué tal me sale ¿Me aceptas, Porfis? Code Pandita Claro que sí, Jasmine No hay problema Incluso voy a... Voy a anotar ese nombre Para que no se me vaya a perder Joder, Padita Tuco, Control-C Ya lo tenemos Tengo PS4 Tengo FIFA Mobile Tengo un equipazo Y FIFA 24 Tengo un equipazo Dios, amigo Vamos a jugar Ya desloqueaste A Cristiano Ronaldo, brother Ya estamos Un saludo, George O'Neill ¿Qué tal todo? Grande, hace mucho que no pases por aquí Hola, Manuel 2015 Un gran abrazo de Colombia, amigo Solo va a ser esto un bledit Solo va a ser esto un bledit Eh, Julian El teclado Se salió una tecla Por insano F Dios, amigo ¿Cuál se te salió? ¿Cuál se te salió, amigo? No Espero que no sea una tecla Tan importante Que no utilices a diario O sea Si se te salió O el 1 o el 2 Para activar emote Joya O sea Uno puede sobrevivir sin emote Pero si te salió el W La S O la de ellos, amigo Ya palmaste Hola, Taco Espero que ande bastante bien, amigo Que grande Y Sayas Volviendo nuevamente El juego Stumble, guys Vamos Un saludo Pa' ti, pa' tu padre Pa' tu padre Pa' tu gato Manuel Un saludo Espero que ande bastante Joya, amigo Hola, Sayas Amigo Da pena Espero que ande bastante bien Grande Eh, me saludas Eh, me llamo Barney Hola, Barney El pro Un saludo Pa' ti, pa' tu padre Pa' tu perra Pa' tu gato Pa' la araña Que al esquina Cuarte la pulilla Que dejaste salir Eh, oye ¿Eres un pro? Más o menos Más o menos O sea Logro llegar al final Así que Con eso me quedo Con eso me quedo No me favorece el servidor Me da lag Chale, brother Me imagino Pablo, tú me dijiste Que tu servidor main Era el El sudamericano Chale, brother O sea Si no me fuera tan lag Le daría al sudamericano Pero Dios, amigo No le manejo muy bien Se me salió No A Grifino Eh, Messi O Cristiano Ronaldo Messi ¿Quién ha ganado? Sí Felicidades, Six, amigo Por ganar esta partidota Bastante increíble Bastante maravillosa Let's go Papua Ok Y no voy a ver tus coronavíos No te voy a subir el ego Ya sé que tienes Diez mil coronas Ya sé que tienes Diez mil coronas Amigo Estás en vivo En Twitch Eh, no Solo en Youtube Tan solo que tengo Dos en vivos activos Uno en pantalla completa Y otro en vertical Ok Vas a aceptar A esta chica A Codepatita Ok Eh, aceptamos aquí A cinco personas Primero voy a aceptar A Donato D Que me dijo Que me había enviado Aquí solicitud Pero no lo veo No me aparece Donato D Que rarete Ah, mira Aquí está YTS Español Que me dijo Que él aceptara A quien más A acepto Voy a aceptar A dos personas más Y seguimos con Con esto amigo Hola Un no Espero que ande bastante bien Amigo Espero que ande bastante bien Oye amigo Saludos a mi hermano Un saludo Para tu hermano Espero que ya tenía El mejor día Todos en su trabajo O en su escuela Si era el 24 A ti ya te había aceptado ¿No? A ti ya te había enviado Solicitud de amistad Nuevo sub Muchas gracias Axel Javier Te lo agradezco amigo Ok Donato de arroba Donato de arroba Y alguien más Aquí está Se me salió la tecla E Ah bueno Con la tecla E Yo creo que puedes sobrevivir Apenas eh Ok No veo más solicitudes Ah mira El de este chico War Anocar W T U Oyo No apareció Ah no Este chico Llamado Quality LOL En que región América del Norte Amigo Listo Ya estamos Vamos a la gente Let's go Grupo Partida personalizada Tuco Eh Cual salió en la mitad No se me olvidó Se me olvidó Cual había salido en la mitad Gente me puede acordar Para eliminarlo Y que no salga Nuevamente Tanto lo que se me olvidó Cual había salido Space Race No fue Ah no fue What the drop UFO Yeti Tampoco ha sido Messi o Ronaldo Messi amigo Claro que sí 12 más 154 Saludos porfa Claro que sí Manuel 2015 Un saludo Para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Para la oreña Que les viene a corte La flecha Cortina Eh William Voy a jugar como pro Ok vale Mantendré ese encuentro amigo Voy a tener cuidado contigo Vale Eh No me acuerdo Cual había salido Ok Creo que Al de los jangrejos Muchas gracias Alejandro Por acordarme lo grande Amigo Ok Dejo esto aquí Tuco Tuco No tú Muchas gracias Héctor Te lo agradezco grande Vamos Ahí estamos No me unió Perdón No hay problema Karol amigo Ok Siguiente código gente 2 2 5 5 17 22 55 17 ¿Cuántos años tienes? 19 Eh William Me puedes leer ¿Te acuerdas en Brawl Stars Un tal Niñayu? Era yo Dios amigo Tiana Pero Tú eras la que no me dejabas en paz Amigos Si Aguantados contigo Que yo hasta ahora estaba aprendiendo Con jugar Brawl Stars Manuel 2015 Muchas gracias por esta Follow amigo Te lo agradezco Ángel te acepto la solicitud Stark Matías Drax Julián Te envió solicitud Player Quija 4 Ya estamos ¿Te gusta el fútbol? Bastante Bueno No Eh Digamos que solo sigo Al A la A la Champions League Y a Y el fútbol En el mundo Del resto casi no le sigo Digamos que el fútbol colombiano Solo Solo apoyo a un equipo Pero casi no estoy tan pendiente En las noticias Amigo No soy de muy seguir Eh Que le pasó a A Zlatan Quien es la novia La nueva novia de Piqué Así tal cual Tan solo me importa Si ganó El Manchester City Y del resto nada más Hola Isaías Villarrubia Espero que ande bastante bien Amigo Ya estamos Ah Te deseo toda la suerte A todos los argentinos Con las Malvinas Amigo Se los merece amigo Te merecen las Malvinas De vuelta Ya se murieron dos Espero que no hayas ido por lag Eh Hola Espero que Eh Yo estoy muy bien Isaías Ya estamos ¿Quién crees que gane la Champions De esta vez amigo? Ok No 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 El atletico de Madrid Se ve bastante OP Este año Eh Ya estamos Yo pienso que ganarán ellos Tengo mucha lag Hostia No Ciro amigo Tú no Amigo mala mía Listo Este año cumplo 12 Vamos Ashley Guerrero León Un saludo Y espero que esos Y espero Esos felices Eh Feliz 12 años amigo Feliz cumpleaños Grande No se cuando los cumples Pero te los celebra de una vez Que espero que estés disfrutando Que vayas a disfrutar de tu cumpleaños Con un rico y delicioso PASTEL DE CHOCOLATE QUE ME MUERA POR VOY Uh Amigo Literalmente Que de los pies De los participantes No me podía mover Vale amigo Que suerte tuve ahí Hola Samuel Sabogal Espero que andes bastante bien amigo Eh Julián Como le hago para ir atrás Sin la S Como No me digas Que tuve se está fallando Brother Eh A ver A ver si me pienso Un plan Tal vez con el mouse Con la cámara Con la cámara amigo No amigo Me quedé Me quedé tieso Con la cámara Das vuelta Y das para atrás Sin la necesidad De la S amigo Mueves el mouse Hacia atrás Y Das Y das vuelta Vale Amigo Que mala onda Que se te haya fallado La S amigo Un saludo Simón Turi Espero que andes bastante Hodge amigo No Bien Me ha frenado Increíble Me volteo por aquí Que se frena el martillo Vale no frenó Así que sigo por aquí Por mi camino Porque no quiero perder tiempo Que no pierda el transporte Público Tuco Tuco Bien Ya estamos Guau Perdón Que me atoro No me deja jugar Es un ble Si no lo actualizo Será que me deja meterme Ah Es que no lo tienes actualizado Claro amigo O sea Si no lo actualizas No te deja jugar Te recomiendo actualizarlo amigo Espera Por el momento No he tocado el blanco Eh Así que aún tengo El reto mantenido Cristo Así que GG amigo GG Por el momento te estoy cumpliendo Este reto amigo El 9 de julio Cumplo 12 años Vamos Hashley Entonces te falta un monto Yo creo que el 12 de julio Estoy en vivo Para celebrártelos amigo Claro que si Ya vengo Dale Paola amigo Claro Spring bot Perdí por lag Chale brother William se me rompieron los lentes No Cheers amigo Y eso ¿Qué te sucedió? William Puedes jugar Among Us a las 5 Lo lamento Brother amigo Ok Hola RG4 Samuel Espero que andes bastante bien Amigo Yo chero amigo Mala mía Espero que Solo sean lentes de estudio Que no utilices al diario los lentes amigo Porque si eres como yo Que no puedes ver muy bien Si es que no tienes los lentes Dios amigo El tremendo dolor de cabeza Y la tremenda incomodidad visual Que vas a tener eh Hola Melexis Espero que andes bastante bien amigo Listo Cuidado 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 William cuando hagas un evento Por Robux No digan cuantos van a ganar el premio Porque luego hacen target como a mi Ok 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 Ya estamos Let's go Eh Es ya Es de diario los lentes Dios amigo Pues nada brother A llevarlo a la Ya estamos Casi muero ahí A llevarlo a repararlo amigo Es lo único que te recomiendo amigo Listo ¿Por qué no juegas Free Fire? Eh Es por memoria amigo Además que casi Yo hago los directos Por Por computador El emulador que utilizo de celular No corre muy bien el Free Fire Entonces por eso es que No lo juego tanto ¿Listo? Tuco Tuco ¿Por qué no juegas Eh ¿Por qué no juegas Minecraft para jugar? Eh Yo juego Minecraft todos los lunes amigo Todos los lunes son lunes de Minecraft Ya estamos Ya estamos Tuco Tuco Me saluda Que lo que sí Simón Turi Un saludo pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perra Pa' tu gato ¿Quieres ser mi amigo? Claro que sí RGC Samuel amigo No hay problema amigo Ya estamos Ficamos Drax y yo Vamos a ver No sé si el otro chico salió volando amigo Ok Tuco 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 Claro amigo No hay problema Cristo Claro que puede ser tu amigo Listo Ahí te dejo Puente para que puedas saltar Ya estamos Ok 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 Hola Romain Rebhop Espero que ande bastante bien amigo Espero haber pronunciado bien tu nombre Ya estamos No Vale palme Palme de palmera amigo Palme de palmera Ya estamos Muchas gracias Yandir amigo Hola Eh Jared Viruel Espero que ande bastante bien Let's go a papua Wow No Ya estamos Hola de nuevo Y por canales suscribiéndote Muchas gracias Abdiel Tanori Por esa suscripción amigo Y por ese gran apoyo amigo Espero que Hayas tenido el mejor día de todos amigo Que te haya ido bastante bien En el colegio En el estudio Que yo paso por aquí Y no muero Vamos Vamos Ah Los bichos son blancos No Cristo Ah no En teoría no son blancos Son grises No Pues yo lo veo de color gris Ya estamos Tuco Tuco Muchas gracias Cristo Por esa suscripción amigo Tan maravillosa Espero que estés comiendo La mejor hamburguesa del mundo amigo Hola Free Fazbear amigo Que tal todo Grande ¿Recuerdas? Claro que si Ram 2983 amigo Vamos Vamos ¿Me invitas a tu grupo? Claro que si Grande No hay problema Listo ¿Estamos? Me mantengo gente No voy a perder esto No voy a perder esto Ya estamos Y no hay escuela Let's go Bien 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 Te reto a que no toques el bloque morado Vale Reto aceptado eh Voy a intentarlo Voy a intentarlo Espero que no sea obligatorio Espero que el bloque morado No toque así escalera eh Esperemos que no No ¿Por qué no activa el emote? Ya estamos Perfecto 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 Mándale un saludo a mi hermano Estufa Estufa Un saludo pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perre Pa' tu gato Voy a unirme Dale Pilapia No hay problema Te espero aquí Tuco Ya estamos Mira el suelo Ah vale Ya perdí Mala mía Cher Me lo hiciste Me lo hiciste Es bien Mándale un saludo a mi maestra Maestra Espero que hayas Estado bastante bien Eh Que espero que esta vez No vayas a colocar Eh Una tarea de ocho mil hojas Puedo jugar Que lo que sí Carlos Aria Eres más que bienvenido Grande Ok Me mantengo Guau Ya estamos Uy vale Ese último golpe Hubiera sido muy prejudicial Amigo Me mantengo al frente Apareció el cronómetro Aquí gana el que se mata Al frente Amigo No 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 Pero no tan al frente Amigo No tan al frente No tan al frente Ya estamos Ya estamos Bambolero 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 Creo que gané yo Creo que gané yo ¿No? Sí gané yo Vamos Let's go A Papua Ya estamos Gané por estar más adelantado Que el otro chico Amigo Ya estamos Dos wins el día de hoy Amigo Me los llevo Vamos Ok Aquí vamos Tuco Eh Tuco Tuco Eh Hola Vine a la escuela Vamos Juan Pablo Pachico Let's go Eh Bien La anterior ¿Cuál había salido? Siempre se me olvida Quien sale en la anterior Amigo Excelente amigo Gracias Hilo Eso bro Muchas gracias Freddy Eh ¿Por qué no hace la sala De blonde Para aguantar? Eh Porque sé que aquí Bastante pro Si nos devoramos 8400 horas Entonces Es por esa razón Eh Bien ¿Cuál había salido amigo? Se me había olvidado A ver Eh Fue el de martillo rápido ¿El martillo rápido? El martillo rápido ¿Cuál era el martillo rápido? ¿Cuál era el del martillo rápido? Eh Te gusta Goku Bastante Muchas gracias Samuel Por esa suscripción Ah Over y Under Muchas gracias Simón Turi El otro chico que me dijo Del martillo rápido Ya estamos Eh Vamos a darle Tuco Y Tuco Bien Siguiente código gente Este es 85 6 1 78 Amigo Hasta ahora noto que no lo había notado Estoy tontísimo 85 61 78 Ahí estamos gente Eh Yo también Juego Stumble guys Vamos Juan Pablo Let's go Espero que ganes Una en esta partida Let's go Maboa Me tengo que ir del video Cuídate titante Más Muchas gracias por haber estado En este directazo amigo Un gran abrazo desde Colombia Y espero que te vaya bastante bien En tu trabajo En tu estudio Lo que tengas que hacer grande Están chidos tus videos Eh Gracias Samuel amigo Te lo agradezco ¿Cuántos años tenés? Eh Tengo 19 años Me suscribo Muchas gracias Jared Viruel Te lo agradezco grande Yo lo juego Vamos Samuel Let's go Papua Hola Perú Valer Espero que te vaya bastante bien Venga la primera vez Que no te rechazo eh Me saludos con acento paisa Como Como andas Paul Mi amigo Parce pues Estar Matias Drax Julián Mi compa El Pachar Gustavox Y Mike Les envío solicitud Eh Que no le muestren este video A Pelling Hunger Que después me puna Eh Ya me tengo que ir Cuídate Ashley Muchas gracias por haber estado En este directo amigo Eh Espera please Vale espero Graciela Duarte No hay problemas amigo Eh Puedes invitar a mi hermana Ah Claro No hay problema A ver Aquí en teoría Estoy invitando a todos Aquí en teoría No se debería quedar Nadie Eh Player Te invito Como amigo Ya estamos Eh Ya estamos Ok Aquí vamos gente Let's go Listo Estamos Por el momento Sin emotes Amigos Aquí lo que Lo que se gana Esta habilidad Ya estamos Oye Tú eres el ganador De todo Y el directo Como Nada amigo Aquí ha ganado Como Tres personas Amigo Ya estamos Ya estamos Tengo que irme Se me acaba la batería Tengo 1% de batería Pues bueno Yanira Nos estamos hablando Al cargar ese celular Se dijo Ya estamos Por si acaso Soy mujer Dale Me gana Me gana de suscriptores Nada amigo Pero lo importante No es tener Quien tiene Mayor suscriptores Amigo Lo importante Es crear El mejor contenido Del mundo Brother Sé que tal vez Yo tengo más Suscriptores Pero me imagino Que tú tienes El mejor contenido Que yo Estamos No hay problema Grande Ya estamos Tuco Tuco ¿Cuántas coronas Tienes? Tengo Creo que Creo que unas 15 Amigo Ya estamos Hola Nicolás Aquí Espero que ande Bastante bien Amigo Ya estoy Vamos a ver Crispino Ok Alguien me empujo Y no puede salvar No Alejandro Yo por esto Busco En estos espacios Yo busco La parte Menos Menos llena Posible Para que Evitar eso Amigo Para evitar eso Ya estamos Tuco Tuco Ya estamos Cuídate Ashley Espero que Te encuentres Bastante bien Amiga mía Hola Proplayer Claro que puedes Jugar amigo Ya estamos Yo tengo 38 Coronas Eh Venga Let's go Papua Si te mueres Si se mueve Tu personaje Eres guy Ay no amigo Solo esperemos Que no toque Uno Uno de carrera Que no toque Uno de carrera Que no toque Uno de carrera No Vale Lo lamento Agustín Traiciono Traiciono A mis A mis genes Amigo Lo lamento Ya estamos Tuco Tuco Vamos Vamos No me puedo unir Que raro Si tienes en la región Correcta Si lo tienes En la versión Que es La última versión La 0.68.1 No se si lo tienes En esa versión Uy Uy Casi me sucede Bugsazo amigo Casi me sucede El bug del año amigo No Ay no se si Casi amigo Hay muchas personas Aquí Hay muchas personas Aquí Listo Ya estamos Ya estamos Ah no No hayan llegado No me lo puedo creer Amigo Me pasé de tontísimo Ay no Me pasé tontísimo Amigo Estaba ahí Estaba ahí La puerta Estaba puerta Y con llave Estaba la puerta Ahí con llave Y le coloco Candado Y tiro la llave No me lo puedo creer Claro Prokenet Eres más que bienvenido Amigo Julian Juega con el himno Nacional Please Amigo Increíblemente El himno Nacional De Argentina O de cualquier país Tiene copyright Hasta el de Corea Del Norte Que me dio curiosidad Verlo Ya estamos Puedes poner Sola El puño Porfa No Porque sé que Vas a comenzar A farmear el puño Lo sé amigo Lo sé Oye Es partida Cinemotes Amigo Puedes invitar A mi hermana Claro que sí Carlos Pero ¿Cómo se llama Para invitarla? Me sacas Once coronas ¿Cómo que te sacas Son coronas? No No te entendí Muy bien Amigo Este Dorson Salvo Pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perra Pa' tu gasto Y ahora son en Colombia A ver En Colombia Creo que son las 4 y 32 Amigo Son las 4 y 32 Eh Están descargando Mi teléfono Let's go Amigo Let's go A cargar La brother No No Pero Que ese Bautista Hola Bautista Yo tengo 385 Dios Amigo Guaperre Amigo Di María Que grande Tener 385 Coronas Eh Bueno Chao Cuídate Alexander Muchas gracias Amigo Por estar aquí En este Directazo Alexander Amigo Mío Eh La misma Hora que en Estados Unidos Eh Si Por lo que Tengo En Tiro Creo que En México Eh La hora Es menos Es una Hora menos Que en Colombia Amigo O sea Si aquí Son las 4 y 33 En México De que Se las 3 y 33 No Ya en Argentina Me imagino Que de que Se las 5 o 6 y 33 Amigo Ya estamos Me saludas Con lo que Si Nadia Cárdenas Un saludo Pa' ti Pa' tu Pa' tu Pa' tu Pa' tu Pa' tu Pa' tu Pa' la Pa' la Le va a estar Barcelona En el Fútbol Le apoyo Pero creo Que no Tiene Tanto Prime Como Lo Tenía Antes Amigo Ha Bajado Un Poco El Nivel Eh No Noticiano No Noticiano Amigo Se Fue Eh Claro Que si RG Samuel No Hay Problema Mándale Un saludo A Vladimir Vladimir Un saludo Pa' ti Pa' tu Pa' tu Pa' tu Pa' tu Pa' la Araña Que le aporte La Playa Que está La Cortina Eh Yo Con todas Mis cuentas Tengo Como 1800 Pero Cuántas Cuentas Tienes Tu Carlos William A Instalarse Los Hacks Tal Cual Amigo Ahorita Coloco El Comando Fly Me Mantengo Volando Y En Todas Las Partidas Ganando Claro Que si Tengo 6 Coronas Let's Go Amigo Hola Nadia Cardenas Espero Que A Bastante Bien Un Gran abrazo Desde Colombia Eh Se Llama Wisp Wack Kitty Love 14 Ah Pero A llegar Le tengo Agregado En teoría Ya La Invité No Cuando Le doy El Botón De Invitar En teoría Estoy Invitando A Todos Amigos Todo Niño Los Alexander Las Go Mandarle Un saludo A mi Prima Un Saludo A tu Prima Samuel Espero Que Tiene El Mejor Día De Todos En Su Trabajo En Su Colegio Soy Tecno No Carlos Como Dios Amigo Me Confundo Perdonadme Ya Estamos Yo Soy De Ecuador Y Estoy En Colombia En Serio Pero Estás En Visitando A Alguien O Estás En Turismo Hola Nicolás Aguirre Espero Que ande Bastante Bien Amigo Mándale Un saludo A Diego Diego Un Hacemos Tecner Es Gay Vale Reto Reto Aceptado Reto Aceptado Hola Melón Espero Que andes Bastante Bien Amigo Un saludo A rosa Espero Que ande Bastante Bien Ah Es La rosa No Entonces Esa rosa Pa' Su Casa Pa' Su Casa Que Yo Soy Alérgico A La rosa Las Vuelo Y Me Muero Así Que Yo Odio Todas Las Rosas Ya Estamos Let's Go Soy Colombia Vamos Grande Amigo Te Quiero Seguir Pero No Se Sigue En el Botón Rojo De Suscribirse Creo No Saluda A mi Hermano Saludo Al Hermano Nicolás Un saludo Espero Que haya Tenido El Mejor Guía Todos En Tu Trabajo Y En Tu Colegio Hola Gamer Patricio Espero Que ande Bastante Bien Aquí Viendo La Final Entre T Panda Y Seix Espero Que Gane Este Chico Porque El Otro Chico Ya Había Ganado Conoces A Fede Los Videos De Fede Si Lo He Visto Vale Los De Fede Lobo Increíble Si Tocas El Color Negro Que Vale Ya Mucho Reto Ya Mucho Reto Ya Ya Aquí Hay Mucha Discriminación Yo Mejor Yo Paso Yo Paso Ya De Los Retos Yo Hago El Último Reto Que Me Utilizar Emotes Y Ya Ya Coloquen Otro Reto En vez De Lo Mismo Amigo Ya Hay Mucha Discriminación Eh Que Plays Como Se Está Porque Hace Bastante Bien Comarás Pan Soy Panda Felicidades Grande Por Tu Victoria En Este Directo Let's Go Vamos Ok Me Agregas En Estumble Es Claro Que Si Amigo Apenas Te Unes Al Grupo Te Te Agrego ¿Conoces A666? Eh No No Lo Bien La anterior Si Tocó El De La Selva Lo Acuerdo Muy Bien Let's Go Vamos Dale Hola Thor Que Tal Todo Grande Ok Siguiente Código Gente Es 14 06 73 Ya Estamos ¿Quién es Novia? Eh Si Por Cierto Gulian Me Manda Un Saludito A mi Primo Julio Julio Un Saludo Un Saludo Para Tu Para Tu Perre Para Gato Para La Araña Que Les Hola Amanda Burgos Espero Que Ande Bastante Bien Amigo Ok Ah No Le estoy Presentando En la Pantalla Perdóname Tiene Mascota Si Tengo Un Perro Y Un Gato Ok Voy a Aceptar Aquí La Solicitud De Fachar Y De Di María SG Ya Estamos Eh It's Mike Nicolás 32 Axel Ya Estamos Juni Juega Y Start Me Ya Estamos Julián Te Te Reto A Eliminar Ok Rato Aceptado Tan solo Hay un Problema Que Se Me Olvio Cómo Te Llamas En Tumble Guys Me Pones De Moderador Por PIS Cuenca Román Lo Lamento Pero Ya Están Los Moderadores Activados Si Elimino Moderador Te Coloco A Ti Pero Por El Momento Ya Ya Los Moderadores Tengo Como Bien Voy Echar Mi Última Partida Que Viene Mi Tío Y No Me Puedes Ver Videos De Otro Ok Dale Amigo En El Problema Pro Que Te Acepta La Solicitud Así Que Vamos A La Gente Es Goat Papuas Julián Que Haría Si Fueras El Creador De Contenido Goat Que Haría Que Como De Goat No No Se Porque No Haces Grupo En Whatsapp Para Avisar Cuando Haces Video Porque Se Que Abandonare Whatsapp Yo En Redes Sociales Soy Un Perezoso Pero Increíble Yo Solo Me Enfoco En Youtube Y En Tik Tok Así Que Se Que Si Cree Un Grupo De Whatsapp Lo Abandono A Los Tres Horas Amigo Ya Estamos Bueno Haces Videos Cada Cada Día Lo Intentare Amigo Excepto Los jueves Y los Domingos No Ah Estoy al Creador Vale Ya había entendido Mal Post Nada Lo dejo Ahí Y hago Todos los Días Directo Jugando Block Legendario Estamos Juego La siguiente Dale Gamer Patricio No 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 Ok Mándame Un saludo Claro que Si RG4 Samuel Un saludo Para ti Para tu padre Para tu perre Para tu gato Hola Wally Espero que andes Bastante bien Amigo Espero que andes Bastante joy Amigo Eh O que pasó Por aquí What Significa Cabra Ah Vale No la sabía Amigo Mañana Haces directo Si Mañana Hago De Roblox Listo Otro Por acá No No Vale Perdí Perdí Ya estamos Ya estamos Me tengo que ir Vale amigo Cuídate Mándame Me tengo que ir Vale Ok 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 Que pasó Vale Ya lo configuro Gente No hay problema Ok Ya estamos Listo Hemos vuelto Gente Se me había Que ir De la cámara Pero Ya estamos Vale Hola a todos Espero que De bastante Bien amigo Como Porque no me puedo mover Ah Si Siento que fui Eliminado Vale Mala Mía Estaba tan Concentrado Arreglando La cámara Que se me había Olvidado Que estaba Que estaba Eliminado Jajaja Jajaja Estumbre Se puede Buscar En computadora Si Incluso Lo estoy Buscando En computadora Me Lo manejo Más bien En computadora Que en celular Amigo No me tengo Que ir Cuídate Yadira Nos estamos Hablando Amigo Comprame Una skin Lo lamento Amigo Ando Pobre Amigo Hola José Pro Un saludo Para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Para la araña Que les tiene corte Lo apliqué Hasta la cortina Max San Paul Valverde Espero que Que esté Bastante Bien Amigo Alguien Me baneó Antes Que rareta Amigo Bueno Si ya hablas Entonces Significa Que ya Te desbaneaste Ya estamos Let's go Se murió Me agregas En stumble Guys Claro que si Todos Apenas Te unes En la sala Te envío Solicitud De amistad Amigo Por el momento Pobre amigo No puede regalar Nada Lo lamento Javier Eduardo Amigo Listo Lo lamento Namex Amigo Pero Ya los mods Fueron elegidos Ya tengo Como aquí Unos 30 mods Entonces Lo lamento Grande amigo Se me fue la señal Chale brother Agrégame En Roblox Mañana te agrego Nielo Prometísimo Te agrego Eh Quien puede decir Esternocleido Mastoideo Nadie Ni yo Eh Como andas El pana Mexicanito Espero que ande Bastante Bien amigo Oye Que me crees Que si vas a hacer Directo de Roblox Jugando Poppy Playtime 1, 2 y 3 Vale Me lo pensaré Vale Ok Ya me tengo que ir Cuídate Ashley Nos estamos hablando Soy pro y 12 Vale Pro y 12 Aquí te estaré Yendo Más gracias En el tumble Guys Claro que si amigo Apenas te unes al Al grupo A la sala Te agrego Como amigo Listo Ya estamos Anielo Chorts Muchas gracias Por esa Sub Bastante maravillosa Bastante Guaperde Se me une a la partida Por fin Se me apaga La PC No amigo No me lo puedo creer Que me dan tan mala suerte Brother amigo Es una señal Es una señal amigo Tal cual Me voy a cambiar Del cel a la comput Dale Fusbolitos Si te va bastante joya Te apoyo en el cambio Julián Como doy una suscripción A que te refieres Santiago Pero si tu ya estas suscrito No Listo Fede Tiene mas suscriptores Y ya se Y hace mas Y hace mas contenido Que tu Baboso Si Eso se Pues bueno A evolucionar Poco a poco E Mano Lo peor Es que vas a Vas a ganar Y se te va La luz o internet Me ha sucedido Me ha sucedido Lastimosamente Chale E Soy pro 12 Vale amigo Puedes decir Pablito Clavo un clavito En la cabeza De un calvito No Vale Como te llamas En la compu Entonces Tu eres Ciro el pro No Antes acepte Un chico llamado Ciro el pro Espero que hayas Si o tu Julián Por que no Por que no Le pides El nombre De creador De stumble Guys Porque necesito Necesito Cumplir Algunos requisitos El primero Es tener 6000 Suscriptores El segundo Es que por Cada directo De stumble Guys Tenga 2500 500 Vistas Y la tercera Es que mi contenido Sea full Stumble Guys Estas son las condiciones Que tengo Osea las dos Los puedo cumplir Muy fácilmente Pero la tercera Ya sabéis que mi canal Se trata también De Roblox De Minecraft Y de otros juegos Entonces Por eso No cumplo Los requisitos Para conseguirle El código creador Mala mía Uy Que se me cae el micrófono Ya estamos No eran 3k De subs No Mira que Visité el discord Que es donde Se pide El creador De El crowd De El código creador Y vi que Que son 6000 Suscriptores Así que No me funcionó Muy bien El crack De la michi Muchas gracias Por esta sub Bastante maravillosa Listo Me agradece Claro que si amigo Apenas te unes En el servidor En la sala Te envío Solicitos de amistad Ya estamos Quien queda Tracks Julián Contra Tecno Ok No se si Tracks Julián Ganó el anterior O no me acuerdo Cual de los dos Había ganado Julián voy a intentar Unirme desde la otra cuenta Vale No hay problema Espero que te vaya Bastante bien Barnidios Tecno intentando Hacerlo lo más Traijal posible Habla mi quispe Un pa Comadas Jordan Espero que te vaya Bastante bien Amigo Son las 3 de la mañana Como Wally Pro Como que las 3 de la mañana Pero tú en donde vivís amigo Que vives en Guinea Ecuatorial En Japón Yo también juego Roblox Vamos a muestra Vogal Mañana yo daré Al Roblox Aquellos que te que unir Sean todos bienvenidos Mi hermana se llama En esto obliga Es Quackity Lo A ella la había aceptado Mucho amigo Ah es una canción Dios amigo No 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 había percatado Muy bien la referencia Disculpadme Listo Recuerda que si pones un emote Aquí en Uruguay son las 7 Creo que en Uruguay Creo que toda la parte Oeste de Del mundo Ya es de noche ¿No? Julián yo entiendo Por qué no soy youtuber Tengo ZDOP Micrófono PC Gamer Y simple Le uso para jugar Dios amigo Pues create un canal ¿No? Y comienza a crear Contenido O sea si tienes ya lo suficiente Para crear Contenido de calidad Comiénzalo a hacerlo amigo Comiénzalo a hacerlo Fernanfloo se volvió O sea no importa si tienes el mejor micrófono O el mejor PC Con que hagas contenido que te guste Está bien amigo O sea yo recuerdo que comencé a hacer contenido Con una PC patata Con una PC patata Que literalmente Me iba a los gráficos Totalmente A Creo que un FPS por segundo Y en mi anterior canal Conseguí casi 500 suscriptores O sea Increíblemente Increíblemente Ya me suscribí Me mandas un saludo Claro que sí El crack de Michi Un saludo Pa' ti Pa' tu padre Pa' tu perra Pa' tu gato Pa' la araña Que al esquina Corta La policía Que es a la cortina Pero ¿Quién se mató? ¿Quién se mató? ¡Drax Julián! Felicidades amigo Por esa victoria Amigo Vale me alegro de este chico Este chico fue mi compañero Eh Para hacer World Record amigo Casi lo logra Felicidades Grande amigo Eh Julián Me está saliendo sangre en la nariz ¿Qué hago? Eh Voltea hacia arriba Y con una Y con un trapito Intenta apretarlo ¿Vale? Y llama a tus padres Para que te ayude a solucionar ese problema Con lo que te hago Es para que te evite Salir mucho sangrado Y Y te desmayes Ya estamos Tuco 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 Bien En la anterior salió este Lo quitamos Y creamos gente Listo Next código gente 63 63 76 28 Ahí estamos Habrá las 12 Jugadas con gente A trolls ¿Cómo? Hasta las 12 jugando Roblox con gente A trolls Me gustaría jugar hasta las 12 El problema es que Vivo aquí con mi familia Y ya las 12 Ya están durmiendo Y lo que menos quiero Es hacerle el ruido Si no con mucho gusto O podría ser directo en la noche Pero literalmente Full NPC así Totalmente Motivos Jugando al Roblox Y en silencio Ya estamos Ok Hasta el código gente 63 73 28 Listo Ya me voy Perdóname Lo que dije No amigo Es verdad Es verdad Amigo Hola ya el chontal Espero que ande bastante bien Amigo Ya te invito Ok Carlos Ok El Pachar Di María Sonuela Les envió solicitud de amistad A Stack Me Les envió solicitud ¿A quién más les envió? A Thor Otra vez Thor Te había sacado Dios amigo A veces se me olvidó A quién saco It's Mike Te envió solicitud Axel Rey T Te envió solicitud Ya estamos Hago pedidos De chipeo A un like Vale Mejor Para otro momento Micropoc ¿Cómo te llamas Tiene tu umble guide? LG El Gullion Pero estoy por el momento Aceptando a gente Que se unen Al servidor Amigo ¿Listo? Me perdona Claro que sí Amigo No hay problema Brother Hola Eric Rafael Un saludo para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Ok Creo que nadie más Se va a unir Por lo que tengo entendido Entonces Vamos a darle gente Cambio a pantalla principal Ah no Se unió una persona más Ok Let's go A Se unió quién Alejandro Así que venga Tres Dos Uno Let's go A papua Espera Soy Arreje Pulga Ok Que queda un cupo Por aquí ¿Te gusta jugar Minecraft? Eh Sí Tiziano Lo juego todos los lunes Aunque Por el momento Se me ha ido un poco mal Porque me he muerto Muchas veces Así que El lunes Vuelvo nuevamente A un reto Que voy a hacer Ok Ya estamos Let's go Ya me paro De salir Gracias Ok Vale ¿Cuál es el código? Lo había puesto En la pantalla Amigo Era 63 Salgo Amigo Pero ahí ya se llenó El cupo Brother Ahorita te lo paso Nuevamente Brother Por cada partida Vamos cambiando El código Para Para que la gente No se vaya uniendo Amigo Tenía un montón De ellas Hasta que No me soporte Hostias Cristo Amigo Ok En esa voy Full concentrado Amigo En las anteriores Estaba Eh Un poco distraído Así que a ver Las anteriores Morí en la primera Espero que en esa No amigo Espero que sabes No Luco No Permiso No me acuerdo Por qué morí En la anterior Amigo No amigo Porque hay gente Que no destruye Las paredes Mike Muévete 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 Quizás que te mueres Grande amigo Oiga amigo Oiga a veces Cuando las personas Se ponen al frente De los bloques Para que no los No los rompa Amigo Esos son peores De los que De los que Spamean acá De mote Ya estamos Tuco 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 No me dejo unirme Qué raro Eh Paul Si lo tienes En la versión Que es amigo Si lo tienes No 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 Por qué No Amigo Me distraigo Por un milisegundo En el chat Y me muero Chale Brother Ok En la anterior En la siguiente partida No le doy chat ¿Vale? Para no morir Ok Ya Oficialmente Que voy a aceptar La gente Con la segunda En la sala Ya Ya Oficial Oficialmente Ya estamos No No voy a aparecer A este mapa Amigo Porque cada vez Que muero Aparecen Mis mapas Favoritos Amigo Hola Gamer Elliot Espero que andes Bastante bien Amigo Mírame No Vale Te voy a mirar Eh Dónde estás Tecno 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 Amigo No veo Tecno Alguien se quedó Por ahí FK Amigo Se le fue El internet Mira Thor Ah no Eres Tecno Amigo No te veo Tecno Creo que te moriste No Creo que se murió Ah no Míralo Aquí está Ya estamos Cuando te llamas En ese umblegaz LG el Gullian Pero solo estoy aceptando Solicitudes Eh En la sala Solo envío solicitudes En la sala Brother Listo Hola titan Tebman Un saludo Pa ti Pa tu padre Pa tu perra Pa tu gato O sea Amigo Tecno Avanzados Avanzados Que estás perdiendo terreno Estáis perdiendo terreno Después del directo Puedo jugarlo Lamento Nile amigo Pero después Yo me voy a Otra parte del mundo No Tecno What What Pero que ha hecho ahí Tecno Ah vale Por la resbaladilla Que estaba a fondo Yo pensé que había volado Amigo Ok Le tocó Por la resbaladilla Amigo Literalmente Fue por pura suerte Cuando se resbalaba Se iba Por Por el borde Del puente Que estaba abajo Y así Otra vez Lograba volar Amigo En la compu Me aparece Que va a ir Sin lag Pues deseo Toda la suerte Del mundo Futbolitos Amigo Esperamos Que no vaya Sin lag Amigo Ok Me aceptas Aguila Cuando te unes A la sala Amigo Cuando te unes A la sala Te acepto Grande ¿Cuáles son tus mapas Favoritos? El Super Water Park El Del nuevo De Mr. Beast ¿Cuál más? Y el Bot Bash Hola Tiago Gamer Espero que andes Bastante bien Amigo Oye Porfa Porque no Utilicen Patada Ni puño Pero no Están utilizando Ni patada Ni puño Amigo O sea Estamos jugando Sin emotes Estamos jugando Sin emotes Gamer Patricio Voy a ir al baño Voy a hacer Del uno Pero Amigo Que específico Alcancé La ronda Dos Y perdí No Samuel Amigo Pues suerte Para la próxima Grande Suerte Para la próxima Crack ¿Gulian La ruleta Puede tocar Un emote Golpe? Si Por lo que Tengo entendido Si Y además Del golpe Una patada Así que Es una posibilidad De un 5% Que te toque Así que Te deseo Toda la suerte Del mundo Brother Jugar Que la oficina Prokener Eres más Que bienvenido Amigo Me va Lag Uff 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 Me esperas De cerca De cerca De lograrlo Algo Algo Me dice Que mañana Te sale Un puño Una patada Ya estamos Ah El normal Vale Perfecto Let's go El de Yeti Es bastante increíble Tanto lo que es muy largo Y a veces Te confunde A veces se pone Muy laberíntico Amigo Julio No me deja Aceptarte la sol Y que raro Amigo Intenta otra vez No me deja Unirme Nunca Pero Paul Amigo Si lo tienes En América del Norte Lo tienes En la región Correcta Tal vez por eso No te está funcionando Muy bien Tal vez lo tienes En la región De América del Sur Y por eso Te está fallando Paul Me envía Solipliz Apenas te unes A la sala Te envío Solicitud De amigo Alicia No hay problema Hola Julio Me fui a bañar Vamos Juega Goku Let's go Ya me tocaron Cinco emotes De la ruleta Dios que me atardicio Que suerte tienes Tu amigo Yo por el momento No tengo nada Mi hijo Puedes saludar A mi hermano Se llama Gabriel Creo que si Gabriel Un saludo Solo pa ti Pa tu parra Y pa tu perra Y pa tu gato Y pa tu hermana El epicarroto Listo Lo tengo en América del Norte Ojo Hola Emanuel Espero que andes Bastante bien Amigo Cher Si decirme Amigo ¿De qué Pais eres? Soy de Colombia Brother Ok Se mantiene esta gente Se mantiene esta gente Hola ya volví ¿Cómo andas Cristo? Espero que ande bastante bien Grande Julián Cada vez que me uno A la partida Se me apaga la PC Dios amigo Pero que te sucede Brother Te recomiendo Que no abras tantas páginas O optimiza la PC Antes de abrir Stumbleg Amigo Tal vez es por eso Tal vez hay mucha información Mucho procesamiento Y por eso se te apaga ¿Eres gay? Si No 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 Perdón Que estaba leyendo Otra pregunta No 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 soy gay No El sol empezó A apagarse Y a Aplandecer ¿Cómo? Scratch No te entendí muy bien Que ese mensaje Hola Me saluda Claro que sí Galire Patita Un saludo Pa ti Pa tu parre Pa tu perre Pa tu gato Bro creo que Uruguay Y Colombia Hablamos diferentes Si Se utilizan Diferentes acentos Amigo Y utilizan Algunas dialectas Que tal vez No entiendo Me dan viendo Las ballenas Nada amigo Por suerte Tú eres Un humano Tú eres Un animal Terrestre Aquí no llegan Las ballenas Así que Por el momento Estás joya Por el momento Estás Epicardo Me saluda Claro que sí Adriana Rivera Un saludo Pa ti Pa tu parre Por tu perro Por tu gato Para la araña Que el que me corte La poli Que está la cortina Ah Ok Cristo GG Hola bro Le puedes enviar un saludo A mi prima Elber No A elber No Ok Me saludas Claro que sí Gamer Patricio Un saludo Pa ti Para tu perro Para tu gato Y un saludo Agustín Estumbrero Que esté Directo Con La hamburguesa Que estás comiendo Ahora mismo Hola Ana Carreña Espero que andes Bastante bien Ok ¿Quién queda? ¿Quién la final? Ian Contra Tecno Vale En la anterior Creo que ganó Seix ¿No? Vale En esta partida Puede ganar Tecno Vamos Tecno Que la fuerza Acompañe Puede usar Happy mod No Los que todos Utilicen Happy Los que me enteren Que utilicen Happy mod Los saco De la sala Me saludas Estás en directo Claro que hiciera Carreño Un saludo Para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Un saludo Tristana Aguirre Un saludo Para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Para la araña Que las que me corte La aplica Para la cortina Usar hacks No No puedes utilizar hacks Juega al país Nike Funky Vale Quien ha ganado Venga Tecno Felicidades Tecno Por Esa Maravillosa Victoria Que tuviste El día de hoy Gigi Amigo Megatecno Que la fuerza Te acompaña Amigo Lo lamento Lima A entrenarse Hijo Pero no puedes Utilizar hacks Ya estamos Bien Felicidades Tecno Amigo A seguir ganando La segunda Que opinas De Fortnite Vale Opino Que es un juego Que se juega Con un control Ya Eso opino Que no me vayan a funar mañana Que si tiene un facto Muy muy horrible Pero ya está Eh Bien Que sigue Cual había salido en la anterior Eh Toco Toco Acuérdate 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 Ah si Super Waterpark Toco Ya estamos Ok Siguiente código es El siguiente código es 234913 Vale 234913 Lo escribo en el chat Y lo presento en la pantalla Enviarle un saludo A mi primo Eh Bagi Vale Te voy a banear Eh Lima Limón Tuco 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 Hola Banana 2024 Espero que ande bastante bien Amigo Adoani García Un saludo Un saludo para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Para la araña Que les tiene Cuarto de la poli Que está la cortina Eh Me saludo Si no hay seguidores Creo que si Brincolín Un saludo para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Para la araña Que les tiene Cuarto de la poli Que está la cortina Hola Banana 2024 Cuatro Como te llamas El Gullian El como LG El Gullian Un saludo a Donai García Un saludo para ti Para tu padre Para tu perro Para tu gato Eh Paul Mira si tienes muy bien La región amigo Mira si lo tienes En América del Norte Tal vez por eso Te está fallando Eh Te gusta la banana Si me gusta el potasio El fachar Te acepta la solicitud Brian Eh Pulga Axel Eh Quien más A quien más Recreo Te envió solicitud El Master Click Te envió solicitud Di María Pro Kenneth Ya estamos Gullian Di 84 84 Thor O sea Fácil Es todo sencillo Juegas Minecraft Si todos los lunes Lo jugamos en vivo Eso en realidad Tengo otros nombres A ver Que beta No No estamos en beta Amigo Estamos en En la En la Versión Oficial Estamos en la 0.268.1 Oye Como te llamas LG El Gullian Amigo Mira Lo presento Aquí en la Pantalla LG El Gullian Amigo Que opinas De Stumble Vale Opino Opino Así cuando Alguien opina Así cuando Alguien va a Dar un Facto Así cuando Alguien va a Decir Con la Boca Opino Que Se me Olvidó Se me Olvidó Que iba a Decir De eso Opino El Poderoso Un saludo Para ti Para tu Para tu Para tu Perra Para tu Gato Para la Araña Para tu Para tu Perra Para tu Perra Para tu Para la 67 Beta Hostios Amigo Actualizalo Ya estamos en La 68.1 Forever Te acepto Solicitud Bien Me saludo Un saludo Para ti Para tu Para tu Perra Para tu Gato Para la Araña Que les Queda La Flix De la Cortina Forever Me tengo Aquí Chao Cuidate Adonai Muchas gracias Por haber estado En este Directo Ok Creo que Vamos A Ale 5 4 3 2 1 Let's Go A Papua Me saludo Un saludo Para ti Para tu Para tu Perra Para tu Gato Como Si Tiago Creo Que Ya Se No Se Si Fue Hoy O Ayer Que Se Actualizó A la 68.1 Así Que Es Por eso Que Se Se Demoró Hola Felipe Salinas Un saludo Para ti Para tu Para tu Perro Para tu Gato Espero Que Andes Bastante Joy Amigo Yo Estoy En la 0.67 Dios Amigo Actualizarlo La Última Actualización Que Salió Es La 0.68.1 Hola Narumas Espero Que Andes Bastante Bien Grande Ok Ok Full Concentre Vale Full Concentre Lo Tengo En A N Ok Creo Que En Teoría Ya Te Debería Funcionar Paul Oye Te Puedo Decir Una Cosa Claro Que Si Amigo No No Problema Luego Ya Me Voy Chao Ok Vale Cristo Cuidate Grande Crack Que La Fuerza Te Acompañe En Nombre El Padre Del Hijo Espíritu Santo Arroz Uff Que 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 Me Complicó Que Me Complicó Que Me Complicó Ya Estamos Oye Oye Tu Anime Favorito One Piece Me Leíste Pues Claro Amigo O sea Sé que Ignoré Algunos Pero Intentaré Leerlos A todos No me Llené Tumbré El Bloque Tumbré En Bloque Ya Estamos Volví A Mi Prime Volví A Mi Prime Amigo Volví A Mi Prime Let's Go Amigo Quieres Sime Amigo Claro No Hay Problema Pero No Me Fumes Ok Vale Con que No Sea Nada Sensible No Te Voy A Funar Hola Iván May Sánchez Espero Que Ande Bastante Bien Amigo Claro Amigo Banana Escribir Todo Lo Que Quieras Aquí Hay Libertad Aquí Hay Diversión Vale Y Después Te Baneo Tu No Mentira Banana No Problema Hola Mister Espero Que Bastante Bien Amigo No Perdí El Transporte Ya Está Me Saludas Que Melón Melón Un Saludo Para Tu Parra Para Tu Parra Para Tu Parra Para La Tengo Hackeado Stumble Ok Vale Bueno Puedes Jugar Pero No Actives Ningún Emote Vale Bueno Al Partida Cinemotes Así Que No Hay Problema Grande Por Esta Te Salvo Por Esta La Dejo Gratis Ya Estamos A A A A Messi Le Voy A Messi Le Voy A Messi Le Estamos Estamos Salvo Estamos Más Protegidos Que Que Presidente Rusia Amigo Ya Suscribimos Muchas Gracias Adri Tú Te lo Agradezco Hola Me Mandas Un Saludo Para Carlos Miguel Carlos Miguel Un Saludo Para 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 Tu Para La Araña Que Les Que Me A La Cortina Ya Estamos Vamos Tuco Cristo Ronaldo Si We Ok Aquí Estoy Full Voy A Ir Full Concentrado Vale Gente Aquí Tal Vez Los Ignore El Chat Me Disculpa Ya Pero Que Hoy Vengo A Ganar Hoy Intento Ganar Cinco Wins Ya Llevo Dos Ya Estamos Tuco Hola Leonardo Espero Que De Bastante Bien Grande Desactiva El Puño Porfa Todos Los Emotes Están Desactivados Así Que Oya ¿No? Me Manda Soli Claro Que Si Banana Apenas Te Unes A La Sala Te Acepto En Solicitud Claro Que Si Amigo Bien Ojo Ojo Julian Tienes Que Hacer Un Directo De Fortnite O Descontir Por Lo Menos Un Día Intentar Traer Fortnite De Vuelta Vale Tan Solo Estoy Esperando Que Me Devuelvan El Código De Creador De Fortnite Para Hacer Partidas Privadas Vale Que Región América Del Norte Amigo Muchas Gracias Vegetta 778 Por Esta Follow Amigo Tuco 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 Me Faltan 30 Días Para Sacar El Código Amigo Tuco Tuco Ya 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 Ok Quedamos Dos Personas Quien Quedan Yo Y Tecno Amigo Tener Cuidado Con Tecno Que Es Bastante Traer Amigo Hola Bastien Espero Que Ande Bastante Bien Amigo Juegas Free No Gullian Que Juego Vas A Hacer De Los 400 Robux Vale Dos Cositas Cher La Primera Es Que El Siguiente Evento No Va A Ser De 400 Sino De 100 Osea Va A Ser Bastantes Ganadores Y La Segunda Es Que El Juego Que Ya Elegi Ha Sido Luz Verde Luz Roja Fix Osea Un Juego Del Calamar Eso Fue El 7 De Abril Gigi Santiago Perdón Tuco Tuco Listo Como Se Llamar Juego Roblox Se Llamar Luz Verde Luz Roja Así Tal Cual Amigo Es Uno De Los Juegos De Calamar Si No Aparece En Español Creo Que Aparece En In 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 Cuando juegues Minecraft Me envías TP Para Jugar Me llamo Mariposa Celeste Ok 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 Hola Israel González Espero que andes Bastante Bien Julián ¿Conoces a Odetari? Odetari Si Odetari Si lo conozco Me gusta Verlo Ya estamos Ya estamos Tuco 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 María Un saludo Espero Espero Ellos Ten El Mejor Día De Todos Un Gran Abrazo Desde Colombia Buenas Trevor Chavales Hola Lidl Johnny Espero Que andes Bastante Bien Amigo No Voy a Caer Ante Tecno Amigo No Voy a Caer Ante Tecno Vamos Let's Go Amigo Vamos Let's Go Voy a Estar Lo Más Full Concentral Vale En La Anterior He Perdido Porque Me Está Distrayendo Bastante En Este Estoy Full Concentral En El Juego Literalmente Tengo La Mirada En El Juego Vale Así Que Estas Las Abiertas Ya Si Tal Vez No Los Alcanzo A Leer En El Chat Es Por Esto Vale Hola José Manuel Y Nostrosa Espero Que De Bastante Bien Mínimo Saludo A La Gente Pero Por Responder Preguntas Tal Vez En Nostracación Ya Estamos No Uy Si Ven Amigo Es Que Por Eso Quiero Estar Full Concentrado Porque Me Distraigo Un Milisegundo Y La Palmo Ya Estamos Let's Go Listo Ahora si Ya Los Puedo Leer Llegué Gigi Amigo Estás Suscripto A Consoc No Eh Gullian Me Puedes Ayudar En Mi Tarea Matemáticas A ver Thor Que Necesitas Resolver Que Necesitas Resolver Amigo Vas A jugar A Mongus Lo Lamento Bastian Hoy No Disculpadme Grande Amigo Bien Vas A crear El Siguiente Código Ente El Siguiente Code Tuco Tuco Vale El anterior Se me Olvidó Que lo Había Salido Ok Hola Juan Espero Que ande Bastante Bien amigo Gullian En Cuase Cuatro Días Ya Estamos Messi O Ronaldo Messi Tengo El Míster Estumble De Brillo Es El Que Tiene Tu Amigo Ah Vale El Polígon Vale Sirve Sirve Ya Estamos Siguiente Código Amigos 93 10 0 8 Ahí Estamos Gente Let's Go A Papua Vale Si Ganó Las Tres Verses Medias Emote Nadie Más Es Que Estoy Pobre Brother Si No Daría Aquí Cada Día Premios Pero Por El 164 Argentino Axel El Master Glee Volk Pulga Recreo Fachar Les envío Solicitud De Amistad Y Di María Ya Estamos Tengo Una Teoría De Chingot Silla Y Que Es Amigo Agrégame Apenas Ya Estamos Bien Falta Una Persona Ya Estamos Cotrex Y Le Damos Let's Go A Papua Ok Venga Gente Hola Me Saludas Que Ya Tenía Rocío Un saludo Pa Ti Pa Tu Pa Tu Pa Tu La Araña Que Quarto La Política Está La Cortina Dios Amigo Tecno Hola A Har Barondi Espero Que Ande Bastante Bien A Thor No La Había Escuchado Bien Que Problema Matemático Tenía Ok Ok Si Viene Nueva Win Gente Me Saludos Claro Que Si A Harbour Audi Un Saludo Espero Que Hayas Tenido El Mejor Día Todos Que Estéis Disfrutando De Un Delicioso Sopa De Macarrones Hola Leire Un Saludo Pa Ti Pa Tu Par Y Pa Tu Per Tu Gato Con Bletox Y Blom Y Bon Perdón Que Me Confundo No Sé Donde Vi Una L Pero Te Llamas Bon Espero Que Ya Tenía El Mejor Día De Todos Grande Ah Eres Hombre Vale Me Imagino Que Estás Utilizando Otra Cuenta Vamos Hola Matías Bienvenido Nuevamente Grande Que Me distraigo Ahí Ten Bien Solicitud De Amistad De Johnny Rosario Amigo Ahí Vi Un Chico Llamado Ros Recreo Y Le Envié Añadir Como Amigo Ya Estamos Tuco Cuánto Dura El Directo Creo Que Dos Orillas No Va a Ser Tanto Que Vas Estar Aquí Ay 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 No Mame No Vale Al Menos Ya En la Anterior Gané Ya Con Mi Sobrina Kire Kire Un Saludo Pa' Ti Pa' Tu Perro Pa' Gato Puedo Jugar Hola Puedes Ser Mi amigo En Blow Stars Para Jugar Juntos Necesitaré Un Entrenador Así Que Yo Creo Que Tú Le Sabes Jugar Muy Bien No hay Problema Bro Yo estoy Haciendo Trampas Ok Eh Ronaldo O Neymar Ronaldo Ronaldo Amigo Ronaldo Hola María Guadalupe Espero que Andes Bastante Bien Un Gran Saludo Desde Colombia Nos Vemos No Puedo Actualizar No Futbolitos No Se Que Error Te Sucedió No Se Por Que No Puedes Actualizar Pero Bueno Cuídate Grande Se Te Fue Tu Prime Sin Arredo Más Amigo Agrégame Apenas Tu Unes A La Sala Te Agregó José No El Problema Hola José Minijuegos Espero Que Andes Bastante Joya Grande Bien Vamos Aquí Está Pero A la Siguiente Me das Cámara Vale Bás No hay Problema Hola Iván Calixto Espero Que Andes Bastante Bien Amigo Que Tal Todo Grande Perdóname Lamentablemente Hice Tal Cosa Por Spam Que Cosa Amigo A Que Te Refieres Estabas Spameando Tu Aguanta Estabas Spameando Tu Amigo Eh No 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 Estás Spameando Ya Estamos Voy a Apoyar A PRP Oh Que Este Le Gana Amigo Que Este Le Gana Me Añade En Por Files De Amistad Vale Apenas Tunes A la Sala Te Añado Yoni Chan Oni Chan 6.5 Por 2 6.5 Por 2 Eh 13 Dios Amigo Espera 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 Que creo Que lo hice Mal Que creo Que lo hice Mal No Literalmente Saque la calculadora Para ayudarte Es que quiero Verificar algo Ah no Si es 13 Si es 13 6.5 Por 2 Es 13 Tip Ya lo Verifique Es 13 Osea Es Prácticamente La suma De 6.5 6.5 Si Es 13 No 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 Thor Estaba Ayudando Tu problema Matemático Y me Sabes Con Esta No Me Lo Puedo Creer Amigo Amigo Lo Peor De Todo Es Que Yo Vine Con Toda La Intención De Ayudar A Todos Osea Literalmente Me Dijo Ayúdame Con Este Problema Matemático La Yo Dice No Me Lo Puedo Creer Dios Amigo Ha sido Yo Creo Que Ha sido La Forma Más Épica La Más Ingeniosa De Haberme Troleado Fue La Forma Más Ingeniosa Con Un Nivel De Más De Mil Y De Haberme Troleado No Lo Había Notado La Primera Mala Mía Mala Mía Esa Muda Para Camila Porfa Camila Un Saludo Para Tu Padre Para Tu Perro Para Tu Gato Para La Cortina Saludos Saludos Para Tu Perro Para Tu Gato Atrás De La Señora Había Un Duende Con Un Cartel Que Decía El Que Volte Le Gusta La Carnita De Rata Frita Ok Ok No Lo Digo Porque Si No Me Van Alcancé La Segunda Ronda Y Perdí No Samuel Amigo Hay Que Vencer Ese Récord Un Traejar Como Tú Debes Que Ir Para Aquí Para La Final No Quedarte En El Segundo Grande Te Intentaré Ayudar Todo Lo Que Puedas Samuel Lo Intentaré Ayudar Le Mandas Un Saludo A Mi Primo Primo De Mystery Cat Un Saludo Pa Ti Pa Tu Parra Y Pa Tu Perre Pa Tu Gato Ahorita Me Puedo Unir Claro Que Alejandro Eres Más Que Bienvenido Grande Porque No Jugamos A Los Eventos Y Para Los Completar Los Eventos Que Eventos Amigo Saludo A Mi Perrito Pablo Pablo Un Saludo Para Ti Que Espero Que No Amigo No Voy No Voy A Hacer Esa Encuesta Me Tienta Pero No Ok Como Te Llamas En Stumble Guys Me Llamo LG El Gullian No No Lo Voy A Hacer No Lo Voy A Hacer No Lo Voy A Hacer Se Nueve En El Stumble Ah Osea Hasta Ahora Lo Lo Juegas Osea Hasta Ahora Es la Primera Que Tocas El Stumble Guys Amigo Hay que Jugar Minecraft El Lunes Amigo Todos Los Lunes Le damos Al Minecraft Dime Adiós Ya me Voy De Tu Directo Cuídate En Ana G Rodríguez Cuídate Grande Espero Que Hayas Tenido El Mejor Día De Todos Amigo Que Te Vaya Bastante Bien En Tu Colegio O En Tu Trabajo Grande Ya Estamos Tu Agarra Una Coca Agarra Una Coca Cola Y Me Lo Bebo Delicioso Hola México Espero Que De Bastante Bien Delicioso Wey Bastante Picardo Wey Estamos Que Beta No Lo Estamos Jugando En La Versión Oficial En La 0.68 Hola Freddy Santiago Espero Que De Bastante Bien Grande Yo Juego Minecraft Soy Bueno En Serio Brother Dios Amigo Algo Me Dice Que Tú Ya Te Pasas Es El Minecraft Como 800 Paces Dios Que Grande Brother Listo No Oli No Oli 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 No Hola Oli Felicidades A Rul Por Esta Victoria Bastante Increible Bastante Guaperde Vamos Ok Gente Ey Que Pasado No Tengo El Micrófono Ah Listo Ok Gente Pues Bueno Lastimosamente Gente Hasta Aquí Termina El Directo De Hoy Gente Amigo Hoy Va a Hacer un Stream Cortito Porque Me Toca Cita Mica Entonces No Me Tendré Querer Amigos Vale Gente Mañana Nos Vamos A Nada Más Y Nada Menos Que A Roblox Se Suponía Que Mañana Descansaría Pero Ayer No Hice Roblox Entonces Para Compensarlo Mañana Le damos A Roblox Amigos Vamos A Evade Arsenal Stips Stips Para Ayudarles A Muchos A Pasar Esa Esa Medalla Esa Emblema Que Falta Y Pues Bueno Hasta Aquí Quedamos Gente Nos Estamos Hablando Chicos Un Gran Abrazo Desde Colombia Nos Vemos Gente Muchas Gracias Por Haber Quedado Aquí Y Pues Nada Gente Nos Vemos Gente Nos Vemos Bye